Tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? No te esclavices más bien, no porque toda mi vida he hecho esto, significa que todo el resto de mi vida voy a seguirlo haciendo. Itera y explora, plan perfecto no existe, lo voy a seguir construyendo sobre la marcha. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera sorprendería? Yo creo que ya te conté todo, lo de que fui vaquero en Australia, por ejemplo, es algo que me encanta la aventura y entre más grande el challenge, más me atrae. O sea, si me dicen vamos a ir a la montaña más grande. En este momento de tu vida, ¿qué estás haciendo relacionado con Web 3.0, NFTs, todo el tema de DAOs? El tema central para que un NFT sea exitoso es la comunidad que hay alrededor de él. Y para poner en contexto, en este momento el E3 está en $2,500 dólares, entonces lo más barato que puedes comprar un chango de esos son $250,000 dólares. Que hay momentos y hay mercados. Y este es el momento y el mercado del NFT que hay demasiado dinero fluyendo ahí. Si yo estuviera en tu lugar, me preguntaría cuánto tiempo estoy dispuesto a dedicarle a esto. Pero antes de pasar el episodio, te recuerdo que estamos repartiendo $15,000 pesos al mes en premios para quienes creen clips del podcast con el hashtag de Mentes Podcast Clips. No importa la plataforma ni el tema, hay premios para creatividad, viralidad y menciones honoríficas. Consulta las bases en la descripción de este video o en mi cuenta personal de Instagram. Sí quiero tocar bien leve el tema de qué estás haciendo ahorita con Web 3.0 y luego lo vamos a regresar para ver cómo llegaste hasta aquí, ¿va? De acuerdo. Entonces, en este momento de tu vida, ¿qué estás haciendo relacionado con Web 3.0, NFTs, todo el tema de DAOs? Si me puede dar el panorama de eso. Específicamente, estoy ayudándole a la gente a entender qué es el Web 3.0 y a quienes lo entienden y quieren subirse a este barco, estoy facilitándoles hacer esa subida, ¿no? Cómo aprovechar estas herramientas, qué proyectos pueden desarrollar en Web 3.0 y demás. Entonces, específicamente estoy haciendo eso. Paralelo, en temas de Web 3.0, estoy en el desarrollo de un par de páginas o plataformas. Una de ellas es para listar colecciones o proyectos que vienen en Web 3.0 y que la gente pueda estarse informando de ellos. ¿Es una mezcla entre un OpenSea o un, cómo se llama el otro? No, es más como un calendario de qué va a suceder, en qué días, para que la gente pueda estar pendiente porque mucho, este espacio avanza demasiado rápido. O sea, una semana en el tema de Web 3.0 es como seis meses en el mundo tradicional, ¿no? Entonces, es un lugar donde la gente pueda saber que el día X de mayo va a suceder esto, va a haber este lanzamiento, va a haber esto y puedan estar aprovechando estos lanzamientos y demás. Otra de ellas todavía está en early stages, pero me he dado cuenta que hay un mercado grande para personas que quieren tradear o comprar y vender activos digitales, llámese criptomonedas o NFTs, sin necesariamente pasar por un exchange. Entonces, estoy trabajando en una cosa que se llama SWAP, que es un peer-to-peer market. O sea, donde no tengas que subirte un exchange, donde Diego tiene X criptomoneda, Chago quiere X criptomoneda y tú y yo seré ese enlace, ese vínculo entre alguien que quiere vender, alguien que quiere comprar y ya se pondrán ellos de acuerdo si le hace una transferencia, si se lo pagan efectivo, si tendrán que hacer lo que quieran. Y ya ustedes se encargaran de hacer en el blockchain el intercambio. La idea fundamental es una cartera concentradora donde el vendedor manda su activo digital y tiene publicado ahí, voy a inventar un número, quieres vender un Ethereum, Diego. Entonces, tú tienes, para poder publicarlo, tiene que estar en tu cartera, en nuestra plataforma. A la hora que... Con breaststroke, para que no haya bronca. Eso es, exactamente eso es. A la hora que Chago quiere comprar de una publicación, Diego quiere vender un Ethereum en X precio. Ah, bueno, yo le pico comprar y bloquea tu Ethereum por cierto tiempo. Todavía ahorita está definiéndose exacto cuánto es. Supongamos que dice, lo bloquea por seis horas. Y yo, Chago, tengo seis horas para hacerte el pago y que tú me liberes el que ya recibiste ese pago. Y se transfiere a mi cartera. ¿Y qué diferencia habría entre hacerlo así o hacerlo como se hace hoy? O sea, ¿qué cambio existe? El cambio fundamental es que es peer-to-peer. Y ahorita, digo, el tema regulatorio de las fintechs es un tema complejo y donde están muchos sistemas y candados y demás. Y entonces aquí, pues, prácticamente es ser una plataforma que acerca a compradores y vendedores. Y entre ellos, si Juan le dio a Pedro cien pesos y Pedro le regresó a Juan punto cero un Ether, pues, pues ya es tema de ellos, ¿no? Es simplemente... Pero es como si fuera un OpenSea o un Bitso o una cosa así. No necesariamente porque en Bitso tú no sabes a quién le estás comprando. Ah, ya. O sea, en Bitso es invisible. O sea, se ponele cara al que vende y al que compra. Ajá. No, es hacerlo más humano, más personal. Más humano y quitando trabas burocráticas del medio. Para que tú puedas fondear Bitso, el dinero tiene cierto límite que tú puedes fondear. Hay cuatro mil quinientos pesos, es el primer límite y demás. Y aquí, pues, si tú quieres vender cien bitcoins, tú puedes vender cien bitcoins. Ya, ya. Hay un tema bien caro porque todo el mundo es anónimo, ¿no? En este... O sea, bueno, hay mucho tema de anonimato y muchos... Todos crean su perfil para hacer su colección y hacen un perfil raro. Dices, ¿quién es esa persona que está detrás de ahí, no? Esto soluciona un poco eso. Esto soluciona un poco eso, ajá. Y también da esa garantía de ese escrow de no nomás es alguien que te está vendiendo, sino yo te garantizo que esos fondos están retenidos hasta que tú hagas el pago. Chingón. Entonces estás haciendo esos dos proyectos. Es correcto. Y aparte... Aparte, el curso para gente es un curso introductorio porque me... Pues me ha tocado que personas que quieren subirse a este barco todavía no entienden mucho de la terminología, de cómo funciona, de qué es el blockchain, qué es un NFT, qué es el DAO, cómo se compra y vende un... Y también las herramientas prácticas. O sea, ¿qué realmente necesitan? ¿Dónde tengo que abrir una cuenta? ¿Cómo la fondeo? ¿Cómo... ¿Qué es Metamask? Hay mucha fricción ahorita para llegar a comprar uno, ¿no? O sea, si dices yo no sé nada, nomás he escuchado y quiero comprar uno, es... Ah, primero haz una cuenta de no sé qué. Y luego abre un wallet aquí. Pero, ah, ¿qué tipo de NFT vas a comprar? Ah, pues cámbiate de cartera a una que... Exactamente. ...que soporte Solana o soporte tal madre. O sea, muchos pasos. Sí. Y hay mil variantes. O sea, ¿qué tipo de cartera es? ¿Es una cartera de un exchange donde tú no controlas las claves? O es una cartera hardware wallet, que es como este USB, este OS. Entonces, como el entender todas las posibilidades que hay y facilitarles esa, pues, interacción con el web 3. Ok. Y última cosa de lo que estás haciendo ahorita. ¿El F-Vaders? F-Vaders es una colección de NFTs que lancé yo. Personalmente, la verdad es que fue, o más bien es un proyecto personal que lancé como piloto para probar mis habilidades en el espacio. He estado, pues, los últimos meses muy enfocado en este tema y me metí a aprender programación, específicamente Solidity, que es el lenguaje que utiliza Ethereum para programar y codificar los contratos inteligentes o smart contracts. Y entonces dije, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo volver este aprendizaje algo real, algo tangible? No, no más ver y que es una función y demás. Dije, pues, voy a lanzar una colección y voy a programarla en el blockchain y voy a hacer el smart contract y hacer una, se llama minting, cuando tú compras directo de un contrato en el blockchain. Voy a hacer una minting app y voy a integrarlo con la página de internet. Entonces, este fue mi proyecto piloto y lo lancé, digo, lo hice público, lo lancé en un blockchain que se llama Polygon, no necesariamente en Ethereum, que Polygon es un blockchain. Ahorita vamos a usar la versión para todo público y ya después haremos la versión así más específica. Sí, pero bueno, prácticamente se lanzó en un blockchain. Es otro tipo de moneda y otro tipo de blockchain que tenemos barato. Así como ponerlo en términos así coloquiales, pero usa el mismo lenguaje y usa las mismas funciones. Es más accesible para alguien comprar porque requiere de menos complicaciones. Y también es más accesible montarlo porque en el blockchain, específicamente en temas de smart contracts, existe algo que se llama gas fee. Y gas fee son como comisiones que tú pagas por interactuar con el blockchain. Imagínate que el blockchain cada cierto tiempo sale un bloque nuevo y ese bloque nuevo tiene información de transacciones que sucedieron en ese bloque. Chago le mandó un Ether a Diego. Entonces, ¿qué se escribe cuando yo hago eso? En el blockchain dice cartera número tal, envió tal monto a tal cartera. Cuando tú publicas un contrato en el blockchain, pues el código que escribes es mucho más. Son 1500 líneas de código, no es una línea. Entonces, el costo de publicarlo, el gas fee es proporcional a qué tanto escribes tú sobre el blockchain. Entonces, pues todo es mucho más caro. Ok. Entonces, por eso decidí, como esta prueba piloto, pues vamos a sacarla en Polygon, vamos a ver cómo funciona. Y la verdad es que tuve un aprendizaje grande. Tuve una cagazón en esto que aprendí. En el tema de NFTs, que fue esto lo que saqué a Ned Vaders, algo valioso es como qué tan raro es tu NFT dentro de la colección. O sea, hay 10.000 tokens o 10.000 fotografías. Y hay unas que son más raras que otras. Dentro de esos 10.000 va a haber mil que son de tal monito, mil de tal. Pero tienes unas que son, solo hay cuatro de estas en toda la colección. Y pues una estupidez como, ah, es en blanco y negro. Y todos los demás son de color y tienes cinco que son en blanco y negro. Entonces, chingón, ¿no? Exactamente. Mil que tienen una estrellita en la frente y cambia. Bueno, ahorita, quienes estén escuchando esto, pueden ir a ver una colección de las más famosas que hay. Se llama Board Ape Yat Club. Y van a ver unos changos. Y pueden ver, los changos que tienen ojos de láser son más poquitos. Y comparen el precio que están viendo del chango más barato que ven publicado con el más barato que tiene ojos de láser. Y se van a sorprender. Seguramente es al menos el doble o triple de lo que cuesta el otro. Pero bueno, el punto es, dentro de este proyecto piloto que yo lancé, había unos más raros que otros. Había unos que eran prácticamente únicos. Y yo me adelanté, porque en algunos proyectos lo que sucede es, tú tienes en el blockchain la imagen de tu NFT y luego tienes una versión de alta resolución ya hosteada en tu página de internet donde la gente puede descargarla para utilizarlo para lo que cada quien quiera. Para su fondo de pantalla, para su celular, para imprimirlo en una camiseta, lo que quiera cada quien. Yo me adelanté y subí un archivo que era invisible, o sea, no estaba publicado en una dirección dentro de edvaders.io, diagonal, colección, diagonal, bla, bla, bla. Y resulta que yo lo puse ahí. Dije, ya cuando sea el momento, pues lo revelo a todo. Ajá, se llama un reveal. Y la gente va a poder venir a agarrarlo. Ah, bueno, pues resulta que alguien allá afuera en el mundo del internet, no sé ni de dónde, o sea, no sé si gringo, ruso o de donde sea, hizo algo que se llama web scraping de mi página de internet donde puede ver todo lo que hay, aunque no esté público y no esté indexado en Google. Sí, con todo el directorio de las páginas que tienes internas y demás. De hecho, eso es. O sea, hace una búsqueda de todos los directorios que pueda haber dentro de mi página. Y esta persona encontró que había un archivo que decía colección y entonces se dio cuenta cuáles eran los más raros, porque ahí ya estaban cargados que el token número uno es este, el token número uno. Entonces nosotros íbamos en el token, no sé, 1600, y él ya sabía que el 1607 era algo súper raro. Entonces como que se estaba esperando para picarle cuando, para tú comprar y obtener el token, le picas mint. Y tú puedes ver cuántos tokens ya se mintiaron antes de ti. Y tú puedes ver que ya se mintiaron 1604, 1605. Entonces cuando él ya sabía que seguía uno que en nuestra colección se llamaban legendaries, que eran así como muy raros, le picaba y se lo quedaba. Y luego 100 tokens después, otra vez. Y nadie se había dado cuenta ahí, ni yo me había dado cuenta, porque cuando tú sacas un NFT, tú, me voy a ir un poquito para atrás. OpenSea es como un mercado libre o como un eBay de NFTs. Más que un Amazon, es como un mercado libre porque son entre personas directamente. Entonces yo publico, yo tengo este NFT y lo vendo en tanto. Bueno, está bien. Cuando la gente empieza a hacer el mint o esta compra inicial del contrato, pues ellos ya tienen su token y lo ven en OpenSea y pueden decir, lo quiero vender en tanto. Existe algo antes de que se revele la colección que tiene una imagen genérica para toda la colección. Entonces tú puedes decir, se van a revelar. Cada quien va a saber lo que tiene realmente. Ahorita estás comprando a ciegas y vas a saber 48 horas después de que iniciemos la venta pública. Esto sucedió. Nosotros teníamos una imagen genérica que era la que se mostraba hasta 48 horas después de que se revelara. La gente iba a saber lo que tenía. Pero esta persona ya sabía, porque tú puedes ver, Diego tiene el token número 104, pero no sabes qué hay todavía. Él ya sabía que era el 104. Entonces se empezó a hacer. Tú puedes hacer, aunque la gente no lo tenga publicado para venta, tú le puedes hacer una oferta a alguien. Yo puedo ver que tienes el 104 y yo te mando una oferta por .1 éteros. Entonces tú dices, oye, pues si toda la colección, yo estoy viendo que está en .05 y a mí me están ofreciendo .1, pues lo vendo. Cuesta el doble de lo que están ofreciendo. Pero no sabían que estaban vendiendo todos los raros. Un cuate se papeó con todos los raros. Un cuate se papeó y empezó a comprar todos los raros. Cuando se hace la revelación y la gente empieza a ver lo que tiene, empieza a ver estas personas que dicen, no manches, vendí uno súper raro, bien barato. Y otro, y otro. Y luego resulta que la misma cartera había comprado muchos raros. Y empieza este rumor de que, ¿cómo esto fue un fraude? Seguramente las personas del equipo interno que ya sabían cuáles eran los raros vinieron a robar. Y la verdad es que es un tema explicar todo esto. Se usa la comunicación principal en temas de NFT. Se llama Discord. Así como decir WhatsApp, es el Discord. Entonces explicarle a un servidor de Discord con 3.700 personas que el equipo interno no tuvo nada que ver y que teníamos un archivo de la colección escondida para que después pudieran ir a agarrar sus imágenes. Pues la verdad es que es muy, muy... Sí, te chamaquearon. Fue tu primera experiencia. Claro, sí. Lo que digo es, para con la comunidad también es difícil explicarles este mensaje. Entonces, pues bueno, fue un aprendizaje grande donde no reveles nada. O sea, no tengas en la web, aunque esté escondido, aunque nada, no se puede revelar nada hasta que sea el momento. Ok. Este... ¿Y qué va a pasar con eso? O sea, ¿qué va a pasar con...? Bueno, con Edvators, a raíz de esto, se congeló la colección, donde dijimos, ya no se puede mintear en este momento porque pues ya está revelado, ya íbamos en el 2.500 y tantos. Ya saben que el 2.602, ya como está en el blockchain, ya no lo puedes modificar. Ya está ahí. Entonces, ¿qué se hizo? Se le hizo un reembolso a todas las personas que pagaron por su NFT, porque también se regalaron muchos. Entonces, los que se regalaron, no hubo un reembolso. Pues eso se puede encargar con su NFT gratis que obtuvieron. Los que pagaron, se les reembolsó el dinero. Y estamos lanzando ahora la misma colección de NFTs de Edvators con unos diferenciadores, tienen fondos diferentes y demás, para que sea visualmente distinto e identificable en Ethereum. Estamos llevándonos la colección de Polygon, que fue una prueba piloto a Ethereum, donde está el mercado realmente grande o grueso de los NFTs. Y todas las personas que tienen un token de la colección original van a poder mintear gratis de la colección nueva. O sea, es decir, de los 10.000, 2.500 que ya tenían los Edvators originales, van a poder ir a obtener uno gratis. Tienen que pagar su gas fee por interactuar con el blockchain, pero es independiente al costo del NFT, que es gratis para ellos. ¿Y el cuate este qué va a pasar? ¿Cuál? Pues el que se papeó de todo. Pues ya se papeó del blockchain, no puedes hacer nada. Pero igual ya más o menos perdió todo. O sea, perdió el valor, porque la gente ya no le interesa eso, ahora le interesa la nueva colección, entonces pues se quedó con estos NFTs raros, pero la verdad es que el valor de un NFT va en función de la oferta y la demanda. Entonces, si nadie más lo está queriendo comprar, por más que sea muy raro, pues no lo puedes vender. Y ahí es donde está también el tema que mucha gente dice quiero hacer mi NFT. ¿Quién te conoce? O ¿cuál es el punto? Exactamente. Porque hacerlo es relativamente fácil, entre comillas, ¿no? Puedes tener la parte. Pero de ahí a que realmente alguien lo desee y lo quiera comprar y de ahí salga ese tema de oferta y demanda, híjole, ¿no? La acabas de dar, o sea, justo en el clavo. El tema central para que un NFT sea exitoso es la comunidad que hay alrededor de él y por ende qué tanta demanda tiene. Tú puedes tener el NFT más padre en los ojos de alguien, más bonito, más etcétera, pero si no hay ese mercado ávido por comprarlo, nunca va a valer nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, ahorita con una de las colecciones también más famosas? Las dos más famosas en este momento que estamos hablando son Board Ape Yat Club y Crypto Punks. ¿Tú tienes uno? ¿Verdad? No, yo no OG, pero por ejemplo, los Crypto Punks ahorita el más barato que tú podrías estar comprando en este momento te va a costar 150 mil dólares. El más barato de la colección. Se mintieron gratis. O sea, cuando salieron en su momento la gente iba y los obtenía gratis porque lo hicieron también como un proyecto de vamos a ver cómo funciona esto del blockchain. Entonces, esos... Estacaron porque nunca sabes qué puede pasar con... ese tipo de cosas, ¿no? O sea, digo, antes de que avances, hoy estaba escuchando una entrevista con el cuate que hizo Ethereum con este Vitalik. 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 Y cómo le habían mandado de este Shiba Inu. O sea, que primero le mandaron de otra moneda, pero luego le mandaron de la de Shiba Inu que era como esta versión de Dogecoin que son monedas, no es NFTs. Le mandan a su wallet X cantidad. Como que, ah, pues a ver qué. Y de repente, empieza a subir y se convirtió en una cantidad estratosférica de lana que le va todo en una parte y tal, pero que era como una cosa que empezó como una broma o incluso el Dogecoin, como le dicen, Dogecoin, o Dogecoin, es como le dicen, empezó como una broma. Sí. Y de hecho, esas dos monedas que acabas de decir les llaman meme coins porque literalmente empiezan, o sea, de juego, de broma. Es como, ah, vamos a hacernos nuestra propia moneda y resulta que empieza a haber un mercado y resulta que alguien empieza a querer pagar por ella y empieza a subir de valor y de repente, en el caso específico de Dogecoin, Elon Musk la agarra de bandera y empieza a decir vamos a aceptar Dogecoin para Tesla. Puedes comprar tu Tesla con Dogecoin y empieza a disparar el precio a un nivel del hombre más rico del mundo hablando de una criptomoneda, pues obviamente tiene un impacto en el mercado. Sí, y que empieza, y bueno, ¿cuánto sube? Pues bueno, a lo mejor empezó en 0.7 centavos de dólar, aunque subiera a 3 dólares y tú metiste una lana, se fue muchas veces el monto que aumenta, ¿no? Claro, esta semana igual, para cuando este episodio lo estén viendo, probablemente pasó hace, no sé, un mes o dos. Un mes o dos. Elon Musk acaba de decir, si McDonald's acepta Dogecoin, me como una Happy Meal en televisión nacional. Entonces, como que, tratando de empujar a McDonald's como un marketing stunt de decir, órale, yo te ayudo a comerme una Big Mac, pero acepta Dogecoin. Está cabrón, está cabrón como alguien puede hacer que todo cambie. Pero bueno, entonces regresando a lo que está diciendo ahorita, existen BoardDeepJet y CryptoPunks. Exactamente, lo que iba a decir es, todo en función de la oferta y la demanda. Si tú ahorita te metes, hay un mercado secundario específico para CryptoPunks, pero tú te metes a OpenSea, que es la plataforma que tiene el 90 y tantos por ciento de las transacciones de NFT, en este momento. Y tú quieres comprar un CryptoPunk, no hay listados. O sea, nadie de los que los tiene ahorita de 10 mil, lo tiene publicado para compra en OpenSea. Puedes ir a Larva Labs, que son los que lo desarrollaron y tienen un mercado secundario, pero en OpenSea no puedes comprar. Entonces, alguien publica uno y se vende en cinco minutos en 200 mil dólares. Y con BoardDeepJetLab ha empezado a pasar eso, que cada vez la gente está menos dispuesta a venderlos o a venderlos mucho más caro. Y hay una cosa que le llaman FloorPrice, que es el precio más mínimo. Ajá, el precio mínimo de esa colección en este momento. Ya pasó 100 éteros. O sea, ahorita el chango más barato está arriba de 100 éteros. Y para poner en contexto, en este momento el étero está en 2.500 dólares. Entonces, lo más barato que puedes comprar un chango de esos son 250 mil dólares. Ok. Pero, ¿y cómo hacen para que eso valga esa cantidad? ¿Es donde entra el tema de los utilities? O sea, ¿dónde le agregan beneficios? Vi que BoardDeepJetClub hizo fiestas, empiezan a haber cosas. O sea, ¿dónde entra el decir eso va a valer más? Independiente, porque ya pasó más allá, fue más allá del arte. No, ya no es el arte, ya es todo lo demás. Mira, la verdad es que cada cosa es distinta y hay cosas que van agregando beneficios en el camino. Casi todos los proyectos hoy en día salen con algo que se llama el roadmap, que es cuál es como la ruta que vamos a ir haciendo conforme esto vaya avanzando. Pero muchos otros proyectos, por ejemplo, BoardDeepJetClub, la verdad es que empezó como un proyecto entre cuatro amigos y vamos a sacarlo y demás y empezó a agarrar auge y ahorita se está volviendo como un tema medio cultural, medio celerity donde personajes como Paris Hilton compran su BoardDeepJetClub. Esta semana Justin Bieber pagó 500 éteres por un chango, Jimmy Fallon, uno de los talk shows. Y entonces se empieza a volver un tema también de pop culture. Pop culture. Y como decías ahorita, como una sola persona puede tener un impacto en TouchCoin con Elon Musk, pues acá se empieza a subir a la comunidad y jugadores de la NFL empiezan a tener changos y pues de todo. Entonces el mundo empieza a voltear a ver eso y pone los ojos y dice yo también quiero. O al menos los que lo pueden pagar algunos dicen ah, pues quiero ser parte de ese club. Se vuelve como una especie también, digo, está muy raro y muy, sí, como un membership card. Sí, soy parte de la élite, soy parte del grupo de esto. ¿Por qué la gente paga por un Rolex lo que paga cuando con un Casio también por 25 dólares pueden ver la misma hora? Pues como que sienten este glamour de yo tengo esto y demás, ¿no? Ok. Hay otros, hay unos que son meramente arte y te dicen esto es un proyecto para que lo uses de profile picture y hay otros que tienen alguna utilidad y aquí entra, por ejemplo, el metaverso que es otro tema completamente, pero dentro de este metaverso el tú tener un NFT te desbloquea hacer ciertas cosas, te desbloquea, por ejemplo, poder jugar cierto juego o poder, este, no sé, cualquier cosa. Empieza a haber también beneficios en el mundo real donde tú ahorita mencionabas una fiesta, empieza a haber estas fiestas exclusivas, hace poquito, este, los Winklevoss Brothers que son estos némesis de Mark Zuckerberg y si vieron la película Social Network, es uno de los inversionistas más grandes que empezaron el tema de cripto con Bitcoin, en algún momento fueron los que más Bitcoin tenían en el mundo y ahora también están metidos en este tema de NFTs y hicieron una fiesta en Miami donde solo podían asistir los que tuvieran cierto NFT de estas colecciones. Entonces, asistió una Kim Kardashian, asistieron a estos algunos tech billionaires y demás, entonces como que les da este... Sí, la verdad. O sea, ¿qué tendría que hacer alguien en Latinoamérica para que su NFT subiera de precio? Generar demanda. Porque empieza a haber proyectos pero yo veo ese mismo tema de... Te tendrías que volver a ser algo tan deseable a que suba y además algo que no sé si todo el mundo que quiere subir a ese mundo de NFT está viendo de crear colecciones es el tema de cuánto tiempo lo vas a dedicar a eso. O sea, mi paralelo es Patreon. No es una estupidez pero decir, voy a abrir mi cuenta de Patreon y qué va a hacer mi comunidad y tal. Empiezan a tener esto de sesiones en vivo cada mes y tal. Oye, a los seis meses ya me cansé ya no tengo tiempo o después de un año después de dos años ¿cómo mantengo a la comunidad entretenida o a la comunidad prendida? Y muchas veces es algo que pone una cantidad de dinero que no es comparable con una cosa de estas. Si el día de mañana quienes están organizando todo este tema de ok, si compras este NFT vas a tener acceso a estos conciertos y ya quieren dejar de hacer conciertos o ya tal, o sea, casi todo, ¿no? O sea, claro, mira, la verdad es que todo va en función de la oferta y la demanda y empieza a haber otras funciones más allá del mero trading de NFTs. Por ejemplo, ahorita tú acabas de mencionar un concierto. Imagínate que un artista dice, ¿sabes qué? Yo no quiero depender de esta boletera de boletos.com. Este, voy a lanzar un NFT y mi ticket de entrada en mi concierto va a ser este NFT. No significa que tiene que ser para siempre. Puede ser un evento único. Quienes tengan este NFT pueden asistir a mi gira World Tour 2022. Entonces, la gente en vez de comprar su boleto compra su NFT y ya después si llega a haber algún mercado secundario para él después del evento, pues, qué padre que alguien te pagó por tu boletito, ¿verdad? Pero la función principal de ese NFT era tener ese boleto para ese concierto. Otro ejemplo, por ejemplo, se empiezan a utilizar también como certificados de autenticidad. Hay cosas que tienden a ser muy pirateables. Bolsas de lujo, unos tenis, relojes. Entonces, imagínate que ahora alguien que está dispuesto a pagar 10 mil dólares por un reloj o por una bolsa, le pueden entregar su reloj físico y además le dan un NFT, un token que viene del contrato original de la marca donde puedes tú comprobar en vez de tener tu certificadito en una tarjeta. Físico, que a veces también se puede falsificar fácil. Pues tienes tú amparado en el blockchain que tú se lo compraste a esa empresa y que te dieron tu token por esto. Entonces, es un medio como de comprobación. Temas de educación y la verdad es que ahí está un poco más más lejano en las instituciones tradicionales, pero yo sí lo veo sucediendo en instituciones un poco más innovadoras donde yo tomé un curso en un lugar que se llama Buildspace se llama Build a Web 3 App y el curso que yo tomé era Launch Your NFT Collection. El certificado que te dan ya no es un PDF que dice Santiago hizo esto, te dan un NFT que comprueba que tú completaste ese curso y entonces el mercado de ese NFT no es tradearlo, es comprobar que yo, tenedor de esta cartera hice esto. Entonces, imagínate, tú y yo ahorita hablábamos de Colectivo Academy. Esa es una institución que tal vez no está tan tan regulada por las instituciones educativas y puede permitirse expedir estos certificados en blockchain donde sus alumnos puedan comprobar que hicieron su maestría de un año y medio o de un año a través de este NFT, de este tenedor. Entonces, ya no es para comprar y vender, ya es un medio de comprobación. Sí, si ya estás usando la tecnología para algo más, no es para especular, es como decir, usar una firma electrónica, ¿no? O sea, ya es un uso que se le da a esa herramienta para un beneficio práctico y ya. Claro. Ok, a ver, es que aquí podemos irnos por un chorro de temas y entonces prefiero lo que te dije, vamos a hacer un episodio específicamente de esto, no hablemos más de este tema, vamos a regresarnos a tu vida y antes de eso es cómo llegaste a esto. O sea, tú has tenido restaurantes, estuviste en Australia seis meses arreando vacas, has subido, has hecho Ironmans, has estado en un montón de cosas, estás en Entrepreneurs Organization, cuando estabas en la universidad estabas en todos los, ¿cómo se llama? Las mesas directivas haciendo un montón de cosas y tías de emisiones y como que me da la impresión de que es este güey que todo le sale bien, que todo hace, ¿no? Y no nada más en lo, ah, es que este güey es muy intelectual y saca diplomas o este güey es muy atleta, haces las dos, la comisión de todo, más emprender, más ser un buen estudiante y yo, cabrón, ¿cómo chingos le haces? ¿no? Entonces, así tal cual te la pongo. Entonces, quiero entender todo eso ahorita, empezar por cómo hace el brinco a esto, ¿por qué te metiste el tema de cripto? ¿Por qué de cripto metiste esto? ¿no? Y donde me da el interés y luego nos iremos regresando un poco. Ok, hablando, en términos generales de lo que acabas de decir, me gusta probar las cosas, me gusta descubrir qué me gusta. No bueno, pero mucha gente prueba cosas y no, a ver, yo pude la guitarra y me sé tres canciones y no he probado más, ¿no? Sí. A eso me refiero, pasa que todo lo que empiezas lo terminas y lo haces bien. Entonces, es lo que quiero entender. Ok, mira, específicamente en temas de cripto, la verdad es que yo me subí al bar, no fui de los primeros que cuando empezaron en 2011 o 2012. Es tan sencillo. Muchos gente se mete a cripto, nada más compra. Ah, pues compré un NFT. Tú hiciste una colección de NFTs. A eso me refiero, que no nada más te metes como, ah, bueno, pues a ver qué pedo. La verdad, mira, en temas de cripto, yo empecé en 2016 a familiarizarme con el tema bastante, específicamente en ese momento con Bitcoin. Este, empecé a escuchar Bitcoin y empecé a ver un canal de YouTube, de un YouTuber. ¿Dónde escuchaste primera vez Bitcoin? O sea, ¿qué tipo de cosas que estás viendo para encontrar esos trends? La verdad es que en algún momento por algún, algo que leí, alguna noticia, cuando se había ido Bitcoin, te estoy hablando de 300 a 6 mil pesos, porque eran 300 dólares. O sea, para poner en contexto este año, bueno, en 2021 llegó a 69 mil dólares. O sea, todavía era muy temprano, pero había estos brincos enormes, como ahorita hablabas de Shiba Inu y que si subió de 7 centavos a 3 dólares, empezaban estas cosas y un día lo leí y dije, pues voy a googlear Bitcoin y me metí a YouTube y había un YouTuber que su canal se llama Ivan on Tech y lo empecé a ver y él hablaba de este tipo de temas y se empezó a hacer interesante y todavía no compraba nada, pero empecé a monitorear el precio, empecé a ver, oye, pues cuesta 6 mil pesos y ahora cuesta 8 mil 500 y luego se volvió a caer y luego con un amigo, yo ahí ya tenía un restaurante y mi vecino de los restaurantes, ¿Cómo se llama el restaurante? el 32 en Plaza Nativa, pero bueno, aquí en Monterrey, un vecino mío, también restaurantero, se volvió muy amigo mío y empezaba a hablar de estos temas con él y decíamos, no manches, si lo hubiéramos metido cuando costaba 6 mil, ahorita ya está en 12 mil pesos, como ya hubiéramos duplicado la lana, no sé qué estamos, entonces dije, pues es mejor tarde que nunca, porque siempre ese sentimiento es que ya me la perdí, porque ya se duplicó o ya se quintuplicó, chin, ya es muy tarde y es algo que he aprendido también que la gente siempre dice, o sea, cuando valía 12 mil decían, es que ya me la perdí, yo pasé de 17 mil a 30 mil y luego gente, no, ya voy, lo subí a 60 mil pesos y gente, ya voy, te lo caí, ya tengo que caí, yo, y todo, siempre, ya fue, ya fue, entonces un día me armé de valor y dije, pues me vale, o sea, la verdad es que no creo que hayamos llegado al final de esto, pues voy a comprar y compré un poco y luego mi hermana, este, y yo, teníamos algo de dinero, este, mi hermana tenía algo de dinero ahí y estaba viendo qué hacer con ese dinero y, y yo me acuerdo que le dije, oye, pues está esto de Bitcoin y también está esta moneda de Ethereum, en ese momento Ethereum valía como 200 pesos, este, está esta moneda de Ethereum y cómo ves y demás, y dijimos, pues vamos a, mi hermana me dijo, pues como que, te entiendo el concepto pero no lo entiendo tanto a nivel práctico de qué tengo que hacer y a dónde transfiero el dinero y así, ayúdame, y le dije, órale, yo te ayudo, entonces compré algo de dinero yo, compré algo de dinero de mi hermana, empezó a hacer una conversación para nosotros en las comidas familiares o así, nos juntábamos y mi mamá, oye, qué es eso, a ver, qué es eso, pues yo también quiero, aunque no entiendo, pues creo que, creo que en ustedes. Pero era ser loco, me dije al principio, no, o sea, cuando yo, yo entré en el 2017 a este mundo y en mi casa era, Diego, no mames, qué estás haciendo, o sea, por qué estás metiéndole y después terminaron mis papás metiéndole, mis suegras metiéndole, en conversaciones eran, sí, pues eso de las moneditas ahí y entonces les dije, ok, pues yo les ayudo, no, este, mi esposa también dijo, en ese entonces todavía no era mi esposa, pero dijo, pues yo también algo, y dije, bueno, ¿sabes en qué? Vamos a hacer un fondito, realmente ese fondito era familiar, o sea, era dinero mío y un poco, o sea, de mi hermana, de mi mamá y de mi, la que ahora es mi esposa, este, y pues nos empezó a ir a todo dar y empecé a, pues cuando empiezas a ganar dinero en algo o empiezas a ver que crece, pues te clavas más, le pones más atención, oye, pues bueno, a ver, ¿qué puedo hacer con esto? Yo en ese momento todo nuestro dinero estaba en Bitso, que es la plataforma, prácticamente la única ahorita en la que en México puedes pasar de pesos a cripto, oye, pues cómo, cómo jala y demás, en ese momento Bitso tenía comisiones muy altas para estar comprando y vendiendo constantemente si lo querías hacer en repetidas ocasiones, pues vamos a explorar otras plataformas que también hagan esto, una vez que tú ya tienes criptomonedas las puedes mandar a otro país, otro exchange sin importar donde esté, entonces descubrí estas plataformas que ofrecían algo que se llama margin trading o compraventa apalancada, ¿qué significa eso? que si de por sí ya es volátil las criptomonedas por sí mismas, el apalancarlas, estás multiplicando, si tú te apalancas por tres y Bitcoin sube 20%, para mí subió tres veces eso, para mí subió 60%, pero igual, baja 20% y para mí no bajó 20%, para mí bajó 60%, entonces empezamos a descubrir estas plataformas y dije, oye, pues a ver, aquí no te sirvié y un amigo mío también se había metido, el mejor amigo en esto, empezamos a platicar del tema, él también se metió, pues la neta, aquí hay un itineral, vamos a meternos, rentamos una oficina y vamos a hacer ahora trading de criptomonedas, literalmente así salió, vamos a ver una conversación, órale, pues vamos a ver oficinas, total nos fuimos ahí a un lugar aquí en Monterrey, que se llama Ius y en Arboleda y total, rentamos una oficina y empezamos a tradear y nos empezó a ir a todo dar, empezamos a hacer mucho dinero, la verdad es que empezamos a también a arriesgar de más, porque también en este transcurso pues siempre, siempre quieres más y lo multiplica por dos y que se vuelva a duplicar y ya es por cuatro. Ya multiplicaste cuatro veces por dos, dices, ya se hace poquito, ya quiero multiplicar por cuatro, o sea, como que vas queriendo un poquito más y un poquito más, ya se te hace, hasta fácil decir, ay, pues ya sé que si lo dejo una semana y no le muevo nada, sube tanto, quiero más, ¿no? Y empiezas a generar esto, lo que le llaman como sesgos cognitivos, donde tú crees que tienes razón porque le atinaste a algo que se movió porque tú, voy a inventarte un sesgo cognitivo, yo me meto a esta plataforma pagada para ver información en tiempo real de criptomonedas y entonces veo, voy a inventarte, que China dice que va a prohibir las criptomonedas, vende ahorita, pum, y resulta que esa semana baja Bitcoin 15%, ah, órale, güey, no, pues sí, sí, o sea, seguro fue por esto y luego la ciencia y la verdad es que el mercado en general estaba a la super alza en ese momento, lo que le llaman un bull market, este, entonces, todo el mundo podía justificarse el que le estuviera yendo bien por sí mismo, es que yo soy una pistola, yo por este y demás, sí, pero llega a finales de 2017 y llega a su pico y Bitcoin llega a 20 mil dólares y de repente empieza una bajada, empieza, cambia el mercado y empieza lo que se llama un bull market, diré, un bear market, que es un mercado a la baja y órale, ya no latinas a ni una, o sea, ya no sabes cuál va a ganar y en todas estás perdiendo, entonces, de haber pasado nosotros, de haber metido dos pesos, a pasar a tener nueve, a pasar a tener cien, de repente, pues te sientes, ¿qué no sientes? Te sientes el rey y de repente, ah, caray, en una semana y media, no, déjate una semana y media, en seis horas pasé de cien a sesenta y cinco, ¿cómo? O sea, ahorita, no suena, pero era una cantidad que decía, que si lo pones en blanco y negro, a ver, seguías estando muy por encima de cuando entraste, claro, pero es como ese de lo tenía, siempre te comparas con tu punto de cien, ¿por qué no en este momento? Entonces, ay, pues, ¿qué hago? Y, pues bueno, voy a dejar de apalancarme, porque en una de esas, yo estaba apalancado de por tres y de repente una bajadota y cuando tú te apalancas, si bajas cierto, cierto monto, te liquida, se vende en automático y le pagan a quien te había prestado ese apalancamiento, entonces te quedas sin nada, entonces hubo un momento donde yo estaba apalancado y decía, ala mano, nos van a liquidar todo, total, hubo ahí como, siempre aunque iba a la baja hay estas fluctuaciones hacia arriba y hacia abajo, en una de esas que subió, ¿sabes qué? Vende, desapaláncate, trata de recuperar algo y la verdad es que 2018 fue un año de sobrevivir, o sea, ahí nuestra oficina de trading fue, ¿cómo hacemos para mantener lo que tenemos y si ganas poquito, qué bueno, pero para poner en contexto, Bitcoin se fue de valer 20 mil dólares a llegar como a 3 mil 600 dólares, o sea, perdió 80% de su valor, si tú tenías 100 pesos, sí, este, pero bueno, y de 20 mil dólares subió el año pasado, exacto, ¿a cuánto? esto es a lo que iba, 2018, 2019, fueron años muy difíciles de este mercado a la baja y luego empezó un mercado a la alza otra vez, se fue a estos 3 mil 600, 3 mil 800 dólares, el año pasado llegó a 69 mil dólares, o sea, el que compró en 3 mil 600 multiplicó su dinero casi por 20, por 15, este, y ahorita, también la gente me vuelve a tocar, tengo muchos amigos, algunos, es de que ya ves, te dije, ¿no? y algunos son pro cripto y algunos son anticripto, entonces, me toca ver que cada vez que hay estos mercados a la alza y mercados a la baja, todo el mundo es un experto y todo el mundo es un conocedor y no hombre, eso es una basura, en diciembre, en no sé, en noviembre estábamos en 69 mil dólares y ya perdió la mitad de su valor, o sea, porque ahorita llegó casi a 30 mil dólares, entonces, pues claro, claro que bajó demasiado, pero, ¿contra qué lo estás comparando? ¿contra haber entrado en noviembre o si entraste hace 5 años sigues teniendo 10 veces lo que metiste? Entonces, todo es una cuestión también de perspectiva y de ver hacia dónde va en el largo plazo, creo yo. A ver, ¿y eso cómo se aplica a la vida? Porque me imagino que tenemos ese tema de si hubiera decidido esto o si hubiera, ¿hay cosas que te llevaste de esa experiencia al día a día? Claro, la verdad es que algo de lo que aprendí es ahí ir tomando utilidades en estas subidas también y ir, o sea, no siempre todo es un por dos, por dos, por dos, por dos, porque de repente cuando pierdes, pues pierdes todo, entonces también ir tomando e ir midiendo el riesgo. La verdad es que me considero alguien bastante tolerante al riesgo, o sea, me meto en cosas riesgosas, pero es algo que sí he aprendido, cómo tratar de minimizar los riesgos. ¿Y dejaste ya de hacer eso? O sea, ¿la oficina la cerraron? La oficina de trading de criptomonedas la cerramos. ¿Por qué deciste? Porque la verdad es que me di cuenta que no se necesita una oficina para lo que estaba haciendo y que lo hago desde mi laptop y que no... ¿Lo sigues haciendo? Sí, no de la misma manera. O sea, ahí era un trading intradía activo y apalancado y ahora es más como compras patrimoniales. Yo creo que esto va a subir, yo compro y me lo quedo, pero ya no estoy todos los días viendo si subió 3% vende y luego bajó 2% y vuelve a comprar. ¿Sabes qué? Es demasiado estrés estar todos los días pendiente y todos los días hay noticias. O sea, ahorita hay noticias a favor y en contra. Arizona, la semana pasada, metieron una propuesta de ley para convertir en Bitcoin moneda de curso legal. en Arizona, pero luego a nivel federal hay una provisión de una ley que está queriendo meter una regulación y prohibir criptomonedas y demás. Entonces, todo el tiempo estás como en estos dilemas de sí y no y demás y yo ya aprendí a que si creo en el proyecto y si creo que tiene futuro en el largo plazo, pues mejor agarrarlo y dejar que fluya, montarte en esa ola, no necesariamente querer agarrar todas las mini olitas que hay en el agua. O sea, y ahorita, si alguien está escuchando esto, tú te dirías, ¿es buen tiempo de meter o no? ¿Y por cuál te irías más? Porque luego está este tema, el FOMO, ¿no? De, si no compras ahorita, va a hablar madre. No, si no compras una NFT y estás comprando cualquier pendejada, ¿por qué te irías? O sea, yo sé que no es recomendación y ojo, todo, ¿sabes? pero si te diera carta abierta, ¿a qué le apostarías más? Primero, ¿a un NFT o a una criptodivisa, una moneda? ¿Y por cuál todavía dirías, meh, a esta apuesta en Lila? Ok, ahí va. Una, yo nunca le digo a la gente, ni a nadie, ni a mi familia, de que compra esto o vende esto o esto va a subir. No, yo les digo, es la primera vez que vas a hacerlo. No, no, yo les digo, investiga y si tú decides, si yo estuviera en tu lugar y trajera dinero ahorita en mi cartera para comprar algo, me preguntaría cuánto tiempo estoy dispuesto a dedicarle a esto, o sea, cuánto tiempo voy a estar, porque en este momento particular el mercado de los NFTs está muy caliente y hay mucha gente que está haciendo mucho dinero, pero no es un mercado pasivo, o sea, no es un mercado donde compra una acción de Apple y déjalo ahí un año. Es un mercado donde personas compran un NFT y literalmente en cuestión de 15 minutos de que se mintió y pues se vendió por completo la colección, fue un sold out, en 15 minutos hay personas que un NFT que costaba 350 dólares lo están vendiendo en 5 mil dólares, en nada, en un lapso de una hora. Y dices, ¿cómo? pues es un 15x de mi dinero, pero también eso, que compraste en 350 dólares puede que pasen 7 días y vale 32 dólares. Entonces, pues perdiste el 90% de tu dinero. Entonces, tienes que, si quieres entrar a este mercado, mi recomendación es investiga y estate dispuesto a estar al pendiente de, ¿sabes qué? Hubo un pico, vende, llames algo de este proyecto o, no sé, compra cuando creas tú que está muy bajo para lo que vale. Si quiero hacer algo más pasivo y dedicarme a mi trabajo tradicional, que voy a una oficina y demás, yo me iría más por alguna criptomoneda, todas son volátiles, pero dentro de las volátiles de las que le llaman Big Market Cap, que en este caso son Bitcoin y Ethereum y escogería algo, compraría y lo dejaría ahí un buen rato reposar. Hay que estar conscientes que hay que tener estómago para aguantar porque como ahorita está en 35 mil dólares, para cuando salga este episodio puede estar en 12 mil dólares, pero igual puede estar en 70 mil dólares. Entonces, yo creo que a la larga va a tender a seguir subiendo porque cada vez hay más conocimiento de qué es, cada vez hay más demanda y la oferta no es algo discrecional. O sea, no pueden decir mañana va a haber el doble de Bitcoins. No, el programa de cómo se van a ir liberando las Bitcoins solo va a llegar a haber 21 millones de Bitcoins en el mundo en toda la historia y ya está programado cómo se van minando por bloques. Entonces, la demanda puede subir, pero la oferta va a seguirse en el mismo nivel. Yo me iría por ahí si quiero algo más pasivo. Digo, si esa es la analogía o si ese es el paralelo de una colección de NFTs con Bitcoin, pues los NFTs como dices, oye, hay 10 mil de esta colección y se chingó y ya no hay más y más sube el precio y sube el precio y sube el precio, pues algún día Bitcoin va a seguir pasando lo mismo. Podría llegar a pasar lo mismo, donde ya no hay más y yo quiero salir del club de los que tienen Bitcoin y entonces estoy dispuesto a pagar más por tener una madre de esas. Claro, el tema que yo veo ahorita en los NFTs y esto también es un tema real, es que es the wild wild west, o sea, no hay reglas y también está empezando a ver, a diferencia de algo como Bitcoin, que hay un programa y hay una escasez real de solo haber 21 millones, en los NFTs prácticamente, o sea, sí es un poco diferente, pero el que saca una colección de 100 NFTs le lleva casi casi el mismo trabajo sacar una colección de 10 mil, entonces la oferta puede ser prácticamente infinita, o sea, sacamos uno mañana y de 10 mil y pasamos mañana otro y entonces el mercado se puede inundar muy fácil de oferta de hay 500 mil colecciones de NFTs. Ya. En criptomonedas también alguien puede sacar sus criptomonedas, pero esa etapa en las criptomonedas ya la vivimos y fue en 2017 cuando empezaban estos le llaman ICOs, como en las acciones existe esto que se llama un IPO, que es Initial Public Offering, que es cuando sale a la bolsa una empresa, en las criptomonedas le llaman ICOs, que es Initial Coin Offering, que es la venta inicial de una moneda cuando sale a la luz, ¿no? Y entonces todo el mundo empezaba a hacer monedas, que era cuando también nacieron muchas de estas meme coins. Sí. Y dices, pues ahorita en los NFTs también es algo que está sucediendo. Algunas van a sobrevivir y como Dogecoin se fue al cielo, algunos NFTs se van a seguir yendo al cielo, pero muchos van a morir en el camino, como todas las burbujas que ha habido. En los principios de los 2000 estuvo la burbuja del dotcom. Sí. Y muchas empresas tenían valuaciones ridículas que no tenían nada, tenían el nombre de un dominio comprado prácticamente, pero ya valían millones y millones de dólares. ¿Y qué pasó? Pues en un momento sí tronó la burbuja y sí, muchas murieron, pero las que sobrevivieron hoy son los jugadores dominantes del mundo digital, son los Google, son los Amazon. todo el mundo murió ahí. Claro. Como decías, quieren hacerte ver de el dotcom tronó la burbuja y todo el mundo se empinó. Entonces no, hubo los que estaban haciendo las cosas como dices, era un proyecto bien planteado, a lo mejor baja la evaluación temporalmente, pero... Pero hoy en día vivimos en ese mundo digital, o sea, no estoy hablando de vivir en el metaverso, pero hoy nos están escuchando tu podcast a través de internet, o sea, ya sea en YouTube o en Spotify o en Apple, en algún lado que deriva del internet. La gente hoy compra más por internet que nunca, hoy consume... Entonces, sí ganó el internet, aunque hubo esa burbuja que implosionó. Sí, ok. ¿Cómo encuentras tiempo para hacer todas estas cosas, cabrón? O sea, a ver, te metiste a aprender programación, ¿no? O sea, aparte que tienes tu maestría y tu educación como abogado y lo que tú quieras, haces estos programas, digo, estos otros cursos y diplomados y demás, ¿pero a qué hora tienes tiempo de hacer todo eso? ¿Tienes un restaurante? Bueno, es una, una, este, como una holding de varios restaurantes que son cuatro físicos, 20 dark kitchens, o sea, ¿dónde, cómo, 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 cómo le haces? Precisamente por eso, ahorita, o sea, me di cuenta que no es posible hacer todo, más bien, puedes hacer casi todo, más o menos, o puedes hacer pocas cosas muy bien hechas. La verdad es que ahorita estoy pasando por una transición profesional donde me estoy volcando a este tema de web 3.0, que web 3.0 en resumido es blockchain, es finanzas descentralizadas, es DAO, que son las siglas en inglés para decir una organización autónoma descentralizada, criptomonedas, entonces, y metaverso. creo que esto tiene mucho potencial hacia el futuro, no quiere decir que vaya a dominar el mundo y demás, pero sí creo que puede tener crecimientos muy superiores a las industrias tradicionales, si tú en una industria tradicional creces año con año 20%, va súper bien, yo creo que este tipo de industrias ahorita están listas para estar teniendo crecimientos de 100, 200, 300% anuales, y quiero montarme en esa ola, quiero ser, pues siempre, o así lo entiendo yo, hay como estas eras de oportunidad, y esas eras de oportunidad se capitalizan una vez, y después hay jugadores muy esporádicos que logran sí subirse al rin con estas empresotas, pero, pues si nos vamos a la era de bonanza del petróleo, fue cuando Standard Oil y de ahí nació Exxon y nació Chevron y nació Shell y ahorita pon una petrolera exitosa y ya está dominado ese mercado, y lo mismo, por ejemplo, con el internet, hubo esta era .com donde nacen estos Amazon, Google y demás, tú puedes hoy hacer un buscador y un indexador de páginas en internet, pero compítele a Google, está imposible, o sea, ya hay un, lo que le llaman the incumbents, o sea, estos jugadores grandotes que dominan, y entonces creo que ahorita es una era donde en Web 3.0 todavía no hay muchos incumbents, empieza en criptomonedas Bitcoin o se es el incumbent, Ethereum también es un incumbent, entonces por eso si tú y yo mañana decidimos hacer una criptomoneda, empieza a estar difícil competirle a Bitcoin, sí podemos subir, pero empieza a estar difícil, y creo que todavía hay una gran oportunidad en ese tema en Web 3.0, o sea, en temas de venta averso, en temas de quiénes van a ser, porque todo el mundo puede tener ideas de cómo hacer, la ejecución de esas ideas, quién me ayuda a volver la realidad, entonces yo quiero ser parte de esa ola, que ayuda a volver realidad las ideas de las personas en el Web 3.0, quiero tener mi e-commerce store que dé beneficios a quienes compran y les dé tokens y demás, ¿cómo hago eso? Yo te ayudo, entonces quiero poder montarme eso. ¿Y cómo administras la incertidumbre que viene con eso? Porque como dices, pues todavía está muy incierto para dónde va todo, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿cómo lo piensas administrar? ¿Cómo le haces en tu día a día para no morirte de estrés? Pues la verdad es que yo te ayudo a hacer tu proyecto realidad, no quiere decir que yo sea socio en tu proyecto, o sea, como si tú vas y construyes una página de internet, quien te la hace no necesariamente goza o se perjudica o beneficia de, por ejemplo, tú con los hacks, pues el que te hizo la página más allá, Shopify, pues no importa tanto si tú eres un súper vendedor o no eres, entonces yo quiero ser ese puente de las personas con el web 3.0, quiero que todos sean exitosos, pero yo me estoy montando más en la infraestructura de ayudar a la gente a subirse. Ok, a ver, pero entonces no me has contestado, ¿cómo haces tiempo para todo esto? Ah, te decía, ahorita estoy pasando por una transición profesional, donde decidí que para montarme realmente en esto y dedicarle lo que le quiero dedicar, pues necesito empezar a dejar las otras cosas en las que participo profesionalmente, entonces pues ahorita los restaurantes estoy pasando por ese momento donde todavía es una transición para ahora sí estar 100% enfocado en web 3.0. Ok, ¿cómo decías qué proyectos empezar? La verdad, o sea, ¿cómo deciste entrar? O sea, antes estabas en el tema del café, luego estabas en el tema de los restaurantes, no solo uno, o sea, fueron varias marcas. La verdad, vi una oportunidad yo tratando de ser un comprador de NFTs, o sea, específicamente, pasando del tema de criptomonedas que ya te platiqué, en el tema de NFTs empecé a leer sobre esto igual que como con las criptomonedas, pues te empiezas a empapar el tema y empiezas a ver cómo le están haciendo y están haciendo estas colecciones que generan mucho dinero y, por ejemplo, y, por ejemplo, a mí Gary V, me imagino que lo ubicas, sacó una colección de BeFriends y me empezó a causar curiosidad que este güey literalmente lo que hizo, hojas de papel, hojas de máquina con plumón y parecen, o sea, vayan a verlo, busquen, de niños, parecen exactamente dibujos de niños de kinder y hizo un unicornio y lo dibujó así, hizo un pingüino y le puso los BeFriends y dijo, ¿sabes qué? Esto lo voy a tokenizar como un NFT y lo sacó y hizo millones y millones de dólares. Tiene una utilidad, ¿no? Que era, si tú compras uno de estos, tienes acceso a una conferencia exclusiva cada no sé cuánto, un evento total. Fueron posteriores, o sea, no fue en la idea inicial, ya que empezó este mercado grandote y vio toda la comunidad y todo, ahora los BeFriends tienen acceso a esto que dices, a estas como conferencias y expos y demás, pero inicialmente. Y con su nuevo libro hizo una mamá igual, ¿no? Sacó un libro, si compras 12 copias te doy un NFT. No sé esto ya para qué, pero ahí está. Mi punto es que cuando yo empecé a ver esto se me hacía inconcebible. Decía, ¿cómo alguien está pagando este dinero por un dibujo de Kinder? Y los Bored Apes y lo mismo. Dije, a ver, quiero entenderlo más y entendiendo lo más entendí que hay momentos y hay mercados y este es el momento y el mercado del NFT que hay demasiado dinero fluyendo ahí. Dije, ok, ¿cómo capitalizo yo parte de esto? Al principio dije, voy a comprar y el primer NFT que compré podría, o sea, como todo el mundo que entra que cree que va a comprar algo y se va a multiplicar, yo compré un NFT bastante caro, o sea, que yo dije, pues yo, sí, hay mucho futuro y resulta que lo vendí en la mitad de lo que me costó y perdí la mitad y dije, ay, voy a ver, no, déjame verlo. ¿Eso que lo hicieron igual ya no vale o si subió después? Vale algo, vale menos de lo que yo lo compré todavía, pero bueno, mi punto es, después de eso, dije, ok, ya vi, los que hacen dinero en esto, la mayoría, no lo compra caro, o sea, no paga 100 pesos esperando que valga 200, paga bien poquito y ahí es donde están los trincos grandes y ahí es participar en los mints, dije, voy a tratar de participar en un mint y vi una colección que me gustó y más que me gustó que el arte, lo que evalúo yo es que tanta comunidad de interacción, gente hablando del tema en Twitter y demás, dije, pues yo creo que esta está buena, oye, pues yo no sabía, ¿no? Me acuerdo, era la piñata de una ahijada mía, un sábado a las 4 de la tarde y a esa hora se lanzaba la colección y dije, pues me voy a llevar en el celular y de ahí lo compro, entonces estábamos en la piñata y total, que el show y demás y se me pasaron 7 minutos y me meto y sold out, yo, ¿cómo? eran 10 mil cosas y costaban puntos, o sea, los que lo vendieron se ganaron 4 millones de dólares en 7 minutos obviamente hay trabajo detrás pero lo que voy es en la venta, yo, ¿cómo? dije, no, pues bueno, ok, al día siguiente el domingo había otro lanzamiento de otra colección que se me hacía interesante y yo tenía una comida familiar en el departamento de mi mamá y dije, ah bueno, pues igual, voy a llevar el celular y lo voy a hacer, ok, mi cuñado también estaba empezando a ver este tema de los NFT que estábamos hablando, ah sí, esto, esto, no, ya estoy listo para comprar al ratito, se abre a las 7, ok, total, jugando un juego y ya van a ser las 7, órale, prepárate, total, se abre la venta, trato de comprar, igual como que mi celular no estaba jalando también, la verdad es que yo les recomiendo si van a hacer este tipo de cosas de Mint, váyanse a su computadora, tengan Metamask ya listo, tengan todo listo, oye, total, para cuando se procesa la transacción habían pasado como 3 minutos, sold out, no alcancé y la neta me fui, ahuito, porque en ese momento tú ves el sold out, pero yo estaba viendo que en OpenSea, que es el mercado donde ya luego se compran y venden, valían el doble y decía, esta gente hizo el doble de dinero en nada, o sea, en 10 minutos, qué coraje que yo no pude, dije, entonces, ¿qué? ¿cuál quiere comprar y vender? Yo quiero hacer una, o sea, yo quiero poder hacer una colección de esto también, o sea, cómo funciona y de ahí surgió la idea y entonces, con esa semillita que se me plantó, empecé a decir, ok, ¿cómo se hace? Empecé a buscar y la verdad es que hay mucha documentación en internet para, o sea, los mismos desarrolladores de Ethereum como tal tienen documentación que te explican cómo es el lenguaje de Solidity, cómo es esto y empiezas a ver estos recursos a disposición del post gratis prácticamente, el tema es que es complicado y hay que meterse y hay que escarbarle, pues me metí a esto y empezó a hacer un tema para mí de, estaba picadísimo, o sea, me levantaba a 6 de la mañana, me iba a la computadora con dos pantallas así viendo el código y aprendiendo y tratando de hacer funciones y demás, me dormía a las dos de la mañana mi esposa me decía ¿qué te pasa? o sea, estás loco, o sea, ¿qué traes? y entonces también algo que me empezó a pasar es que los restaurantes oye, pasó esto y entonces me sentí no me quiero despegar de aquí y de acá y dije, ¿sabes qué? la verdad es que sí le veo mucho potencial a esto, no a que yo haga mi colección, pero aquí hay mucho por hacer en este espacio y dije, ¿sabes qué? es el momento para mí de empezar esta transición y sí, y así decidí que me voy a volcar. pero quitando el tema de lo que haces ahorita, ¿cómo? o sea, ¿por qué decidiste ir a un restaurante, por ejemplo? o ¿por qué estás en el mundo del café? o sea, ¿de dónde? o sea, ¿cómo vas esos brincos y cómo dices, ah, se me hace que por aquí va o se me hace que, porque aparte no he visto un restaurante, o sea, muchos. bueno, me voy a ir más para atrás. Yo empecé a estudiar ingeniero civil primero, en el TEC de Monterrey y esa fue una etapa. ¿Por qué decidiste estudiar eso? Porque toda la vida yo había pensado que quiero ser constructor y quiero, en mi mente los constructores les iba muy bien y está padre y haces como estos edificios y eso. ¿Tu familia ¿a quién se dedica a eso? Nadie, nada, no, simplemente como que no sé por qué yo tenía esa idea. ¿Son emprendedores, son empleados, son...? No, mi papá ahorita ya está jubilado, vive en Playa del Carmen y está disfrutando la vida. Mi mamá es directora de un museo, pero no, no es que sean emprendedores. no era ese tema por ahí, ok. Decido empezar a estudiar ingeniería civil, pero la verdad es que era una etapa en mi vida muy rebelde, muy caótica. ¿No te imagino? Pues, si le preguntas a mi mamá, probablemente había que no llegaba en dos días, a la casa o me... La verdad, sí, y ese semestre me fue pésimo. Pero y no llegabas porque estabas... O sea, pero era... Ah, me la batí pasando chido acá, pero... Porque me iba de fiesta y de pérdida... No, en mi casa estaba chido. O sea, no era también de... Ah, es que no quiero estar con mis papás y me cagan. No había por ahí, era más... Tú, tu vida social, Yo era un desmadre. O sea, yo me iba al antro y salía cinco días de la semana y me iba con mis amigos. Sí, y la verdad es que todo tipo de cosas que te puedas imaginar. Pero bueno, mi punto es, ese semestre yo llevaba como seis o siete materias en el TEC y en general me ha ido bien en clases en mi vida, académicamente, pero troné casi todo. Entonces yo, pues no, la neta, esto no. Y en un viaje que yo hice con unos amigos, vi a uno de mis amigos mal. O sea, que ya dije, la neta, este güey seguramente no quería terminar donde terminó y yo estoy siguiendo los pasos que este güey siguió para llegar allí. O sea, eventualmente es cuestión de tiempo. Pues mal, en general. O sea, dijémoslo así. Sí, sí, mal. Pero esto, ¿de qué época era? ¿En la carrera todavía? Primer semestre de carrera. ¿Viste un amigo que estaba mal? Sí, sí. Ah, pero nos llevábamos mucho y como que yo andaba siguiendo los mismos pasos que él había seguido desde hace un año o dos antes. Entonces dije, pues esto es cuestión de tiempo nada más, de que yo termine ahí también. Y dije, ¿sabes qué? No, yo no quiero esto para mí. Y entonces, de un día para otro, dije, voy a hacer un cambio. Me voy a cambiar de universidad, me voy a cambiar de carrera, me voy a cambiar, o sea, voy a dejar de frecuentar estas amistades que no. No, la verdad es que es muy difícil hacer un cambio así de drástico si sigues en la misma núcleo de gente. Exacto. Entonces dije, ¿sabes qué? Cortón, vamos a cambiar. Y en ese momento, la verdad es que yo estaba bien enganchado con una serie de abogados y como que me empezó a entrar este, pues no, es Boston Leo, pero luego ya, ahorita ya, si la verdad es que está muy vieja, ya ni me encantó, después Bisut, sí me encantó, pero bueno, como que me empezó a dar este, pues la neta me gusta este sentimiento de medio pelear con el otro y tener argumentos y demás. Dije, yo creo que voy a ser un muy buen abogado. Y total, me puse a buscar carreras de derecho en las diferentes universidades, terminé cambiándome a la UDEM y empecé, y la verdad es que me empezó a ir muy bien, o sea, sí fue un cambio drástico, o sea, pasé de haber tronado casi todas mis materias a tener arriba de 90 y ser miembro de la mesa directiva, de la carrera. te voy a poner una pausa ahí porque quiero explorar un poquito más ese inter, no sé si lo hablas mucho o no, pero este, o sea, ¿qué te decía tu familia en ese entonces cuando te veía así como empinadón? Digo, porque la verdad siempre me apoyaron, o sea, no decían cabrón, ¿qué está pasando? O sea, ¿cuál era la conversación en tu casa? ¿Cuál era tu conversación en la cabeza de...? Yo creo que no, no hubo una conciencia como tal de lo que realmente estaba pasando conmigo, o sea, en mi casa yo estaba toda madre, pero como que nunca realmente hubo un análisis de qué está pasando con... Pues es que se enteraron hasta que se terminó el semestre cuando yo ya tenía un plan de que ¿sabes qué? me voy a cambiar a derecho y ya fui a checar y entonces como que fue un cambio un poco drástico. ¿Y cómo cortas relaciones de un trancazo? Literal, de... O sea, pero que... Dejé de frecuentar, dejé de... ¿sabes qué? No, pues hoy no puedo de que, ah, caiga a mi casa, vente, quién sabe qué, vamos a... No, ¿sabes qué? Pues me voy a dormir también, ya voy a empezar, bla, bla, lo que sea, mañana voy a ir a hacer ejercicio, etcétera. Y literal, nos fuimos distanciando de esas relaciones y... ¿Y tus hábitos cómo cambiaron un trancazo? O sea, ¿cómo haces para de pronto decir si antes ibas de dentro todos los... La verdad, algo que he aprendido es que yo funciono de golpe, o sea, yo funciono de ceros a cienes, casi cienes. O sea, no es de... Lo mismo de fumar y de poquito en poquito... No, literalmente fumaba y también dejar de fumar fue ya no fumo y ya no fumo y ya no compro cigarros y ya, ya, ya. Es un superpoder también poder hacer eso. Pues es que creo... Lo que yo creo que pasa es que es realmente hacer el cambio mental. O sea, más que los hábitos, cuando haces ese mind shift y dices, yo ya no soy esta persona. O sea, no porque toda mi vida he hecho esto significa que todo el resto de mi vida voy a seguirlo haciendo. Hoy decido ya no y cuando te la crees creo que suceden esos cambios. Entonces, hoy para mí eso está sucediendo con esto que te digo del web 3.0 porque también hay personas que me preguntan ¡Chispos! ¿Tú eres restaurantero? ¿Eso qué? O sea, ¿tú qué le sabes? O así. Yo digo, sí, pero el hecho que yo haya sido restaurantero hasta hoy no significa que el resto de mi vida voy a ser restaurantero y creo que no. Y creo que tengo y creo que tengo la capacidad de entender este tema, de dominarlo, de crear equipos alrededor de este tema para poder desarrollar cosas fregonas en este espacio. Entonces, me estoy volcando 100% a eso. Ok. Entonces, regresando, ¿entras a derecho? Entra a derecho, me empiezo a ir muy bien, empiezo a ser pues un alumno destacado, mesa directiva de la carrera y luego, no nomás de la carrera, mesa directiva de la universidad como tal. Este, empecé a trabajar en cosas relacionadas a derecho. Eres Mike, eres Mike el de Suits, ve. Hace cuenta como su Mike. Tienes la historia pasada y luego de pronto ya tienes esta nueva versión. Sí, sí, algo así. Identificaste. Sí. Este, empiezo a trabajar primero en un partido político que hoy me da pena decir que estuve en un partido político pero bueno, después de ese partido político trabajé en una notaría pública. Lo voy a seguir interrumpiendo, porque tenemos mucho tiempo pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué primero dices me voy a meter a un partido político y luego que aprendes que dices ¿cómo se puede decir? ¿De qué te das cuenta que dices esto no es lo que yo esperaba? ¿Qué tipo de cosas imaginas cuando llegaste y hoy no doy cuenta? ¿Hoy o cuando decías salirte? Y ahí va mi historia. Ahorita te voy a decir por qué, pero estoy en este partido político y ahí se me abre la puerta para empezar a trabajar en una notaría pública y en la notaría pública pues empiezo a trabajar un rato y le empiezo a hacer trabajos a un despacho de litigio mercantil que contrataba la notaría para ciertas cosas y conozco a los abogados y uno de los abogados me dice oye pues ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Entonces entro a trabajar en un despacho de litigio mercantil y ahí me di cuenta que no me encantaba el trabajo de derechos. me gustaba la idea preconcebida que yo tenía de ser un abogado pero en la realidad y es muy respetable. O sea, todos los abogados la verdad es que yo respeto. A mí no me gustó que todo era muy igual siempre. O sea, cambias el nombre del contrato, cambias el monto, cambias la dirección pero es lo mismo y también se me hacía muy la interacción con la parte judicial particularmente muy lambiscona. O sea, el tener que ir a los jueces ¿cómo está Alic? Y todo es como pidiendo un favor y yo decía no, yo quiero hacer un trabajo fregón y que esté fregón por sí mismo no tienes que venir a andar aquí a lambisconear a todo el mundo y sí y la verdad es que yo ni tenía muchas relaciones en temas o sea, no conocía jueces tenía que ir ahí a buscar al secretario del secretario del escribiente de no sé qué y pedirle favor a todo y decían no, esto no es para mí. Entonces, total, me cambio a una empresa que era una comercializadora en temas alimenticios y ahí empieza un programa de trainee donde me empezaron empecé primero en el área jurídica ellos no tenían área jurídica y me contrataron para 20 y vamos a empezar a hacer a documentar todos los contratos todas las relaciones con los empleados y demás con los proveedores y empieza un programa después de trainee me invitan donde la intención de ese programa es que conocieras bien la empresa estabas 3-4 meses en el área de exportaciones 3-4 meses en ventas en cobranza y demás para eventualmente desarrollarte en un gerente que se llamaba Gena pues esto era en mi último año ya de carrera y yo estaba todo esto fue mientras estabas en la universidad o sea, todo esto si era como lo que voy a decir es como pasante y yo era el mandadero de todo me mandaban al juzgado y me mandaban allá y en la notaría me mandaban al registro público y ve y ya vaya total yo un amigo mío su papá tiene un amigo que tiene un rancho muy fregón en Estados Unidos y había venido ese americano a Monterrey y estaban en su casa platicando de ranchos y mi amigo dice algo así como a mí me encantaría irme a vivir un rancho un tiempo entonces el americano le dice ah es en serio y él le dice sí le dice ah pues tengo un amigo en mi rancho pues la verdad es que ahorita no bla 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 pero tengo un amigo en Australia que tiene un rancho ganadero fregoncísimo que es el tercero más grande de Australia y Australia tiene los ranchos más grandes del mundo este y Australia es más grande los animales todos y dice seguramente te puedo conseguir un lugar para que te vayas allá un rato y mi amigo le dice ah órale pues va total mi amigo se acaba yendo como un mes allá regresa y me platicó su historia y dije necesito eso en mi vida yo en ese momento traía como este ímpetu no esta espinita de querer vivir una experiencia de vida o sea quería irme a una aventura y yo lo que estaba hablando en ese momento era pues me voy al Amazonas así una aventura me voy a un barco pesquero en Alaska o Canadá o esto del rancho ganadero total le digo a mi amigo pásame el contacto me dice pues solo tengo un mail este güey es Robin un viejito ahorita ya debe tener como 80 años está australiano y le mando un correo y le digo hola Robin pues soy Santiago soy de Monterrey quiero vivir una experiencia de vida me encantaría ir a tu rancho y trabajar con ustedes no tengo idea de las vacas y del campo pero sé que ustedes arrean entre otras cosas en motocicletas y se andan en moto de enduro y además lo mejor para ti es que no me tienes que pagar solo necesito que me des alojamiento y comida porque yo no tenía visa para trabajar en Australia y la verdad es que entonces me contestó hola Santiago que gusto saber de ti nos encantaría que te unieras al equipo nuestra temporada es de seis meses de abril a octubre bla 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 este te esperamos ajá vente dije de aquí soy este mi papá tenía puntos de de millas de millas ajá del avión entonces me hizo me hizo el paro de darse cuenta que me dio las millas pero me dijeron pues tú pagas tú pagas lo que cueste los impuestos lo que sea yo te paso millas total yo compro mi boleto y en la carrera en la UDEM para poderte graduar tienes que hacer tu disertación ajá y yo tenía una fecha de disertación y entonces algo pasó ahí después de que yo había comprado mi boleto en este último semestre donde me cambiaron la fecha de disertación a después algo cambiaron el programa que las fechas y yo decía pues yo ya tengo mi boleto y como había sido comprado con millas es difícil que los cambies y luego no no lo podía cambiar si era con millas y no tenía lana para otro entonces mi disyuntivo ahí era o me quedo y hago mi disertación de la tesis y me graduo o me voy y vivo esta experiencia de vida única que probablemente nunca en mi vida voy a volver a hacer y yo sabes qué pues luego regreso a la UDEM a hacer la tesis me voy al rancho me voy al rancho llego para esto y también ahí qué pasaba con tu familia no te ponían presión de no mames güey te acaba esto no la verdad es que ahí sí les tengo que agradecer a mi familia que siempre han sido bien pues apoyadores de como que siento que ven un paso más allá como que ven el tema de o sea no se quedan en el corto plazo de ok que tenga el título ahorita y ya como decir bueno qué más porque ya cuando lo ves así hacia atrás dices 20 años después o 10 años después sigue importando que tengas el título pero en ese momento tal vez no tanto comparado con lo demás pero ok entonces total me voy a Australia llego a Perth y me dicen o sea me pasaron todo de cómo iba a llegar al rancho porque el rancho está en medio de la nada de hecho se pueden ir a YouTube hice un videito ahí se llama War of a Guy Santiago Santi Alejandro bueno pues si me viste güey ahí digo ese video tiene no sé 9 años o algo así tiene 50 en tus mil vistas pero yo salgo con sombrero vaquero camisa de cuadros así ahí arrendo en el rancho pero bueno llego y me dicen en el rancho hay una mina demanda en eso te vas a venir con los mineros en el avión de los mineros y yo dije ah pues bueno eso o sea me lo puso gratis el rancho y yo ya llegando allá a la ciudad total vuelo con los mineros y llega a recogerme el viejito el dueño del rancho allá al aeropuerto de la mina ya total manejamos como a dos horas para llegar a donde está el casco del rancho también contextualizando este rancho tiene un millón de hectáreas o sea un rancho grande aquí en México tal vez tiene mil hectáreas esto es mil veces más grande un millón de hectáreas un millón de hectáreas ajá entonces no el rancho se arrea tienen dos helicópteros tienen una avioneta tienen motos que yo manejaba generalmente una de las motos tienen boogies pero es enorme total ya hay toda la aventura esta y aprendí muchas cosas la verdad es que estás mucho tiempo en la naturaleza estás tú solo te hablan imagínate que tú en la moto y te dicen este es ganado que vive libre de libre pastoreo y pues como está enorme el rancho los de los helicópteros te van diciendo tú traes un radio oye Santi pues dale dos kilómetros al norte y luego métete al río y te vas a encontrar un toro y dos vacas tráetelas y luego Jimmy tú dale media milla al sur y tráete entonces juntas a la manada le manda mob y ya total los procesan los vacunan y demás estando allá tuve mucho tiempo para introspectar y decidí dos cosas o sea cómo era tu día normal mi día era me levantaba cinco y media de la mañana teníamos un breve desayuno antes de salir todos juntos eran todos todos éramos un equipo de doce tú estabas viviendo en yo estaba viviendo en el casco del rancho ajá el pueblo más cerquita está bien lejos está como a seis ocho horas manejando o sea había partes del rancho que el rancho se arreaba por zonas y tiene cada zona tiene así su nombre como si dijeras aquí un municipio entonces había una zona que nosotros estábamos arreando que estaba como a tres horas del casco del rancho dentro del mismo rancho pero como a tres horas manejando entonces montábamos estos veis tenían un camper que tiene su regadera y tiene su cocina y teníamos nosotros nuestras tiendas de campaña no eran tiendas de campaña le llaman swag imagínate que es como un sleeping bag pero los sleeping bags generalmente son de tela suavecita que se puede rasgar esto es como de tela dura así entonces duermes adentro de tu swag y le pones un zipper por arriba para que no se te vaya a meter una víbora o algún escarabajo o algo así en la noche entonces estás dormido adentro de una bolsa que aquí arriba trae como una mallita esa parte del rancho era demasiado tiempo perdido ir tres horas de ida y tres horas de vuelta y perder seis horas diarias entonces nos íbamos dos semanas eran lo que arreábamos esa zona del rancho y vivíamos ahí y se llamaba bush camp si ven el video este que te digo ahí viene un pedacito donde dice bush camp y ven el camper y ven la fogata pero dices ¿a dónde las juntan? o sea y luego las hacen porque no las vas a llevar tres horas hacia no en el casco del rancho tienen pues estos corrales grandes que ya están fijos esos están encementados de acero y demás donde pues van como jala imagínate que hay una empresa grandota que se llama Landmark y así era literalmente cuando yo estaba ahí Indonesia el país de Indonesia le hace un pedido a Landmark y le dice quiero un buque de ganado de toros entre 300 a 350 kilos y entonces Landmark le dice ok yo me comprometo para fecha tal se lo venden en febrero y dicen yo te los entrego para mayo Landmark se voltea con los ranchos en Australia y les dice oye tengo un pedido para 25 mil cabezas de ganado de estos pesos de toros con cuántos te comprometes entonces el rancho en el que yo estaba le decía no pues yo me comprometo con 10 mil y hablan otro rancho y otro rancho dice yo me comprometo con 3 mil y otro con 4 mil entonces nosotros nuestra misión era ir y conseguir 10 mil de ese tipo de ese tipo pero lo que haces es arreaza todos los juntas en estos corrales y luego tienen como una fila donde los van procesando de que procesar es van avanzando y tienen una báscula entonces ven cuánto pesa este toro y luego tienen cada vez que los vacunan o así les marcan la oreja y les ponen un color tienen como un tag que si es amarillo pues es de este año y si es morado es el del año pasado y así entonces pueden ver la última vez que se procesó este toro que se le aplicaron las vacunas ya que los van pesando y ven si es macho o es hembra los separan después de esa fila tienen dos hace cuenta que le abren una rejita de un lado o una de los otros si es de los que van en la compra que hicieron en el buque pues le abren los de este lado que cumplen con esa especificación si es de los que no los mandan al otro corral que eventualmente esos después de que se procesan todos los vuelven a dejar libres y ya que se vayan a vivir por el mundo los otros los van juntando y luego ya vienen trailers y trailers y trailers en Australia así como aquí hay dobles en mi remolque allá tienen unos de triples en mi remolque que van tres cajas de cuentas en las cartas todo es más grande pero entonces esto que decías de tres horas irte hacia una especie de la zona desde ahí los llevan hasta allá ahí te va si y no esto que hablamos es fijo en el casco del rancho cuando tú arreas otras partes pues es el casco del rancho perdón pero es para seguir teniendo contexto en qué consiste el casco del rancho el casco del rancho es la casita donde vivimos los trabajadores yo yo era de los trabajadores éramos un equipo de doce la casita donde vive el dueño la casita donde vive el hijo del dueño con su esposa y tienes una que le llaman The Cook House que es una cocina prácticamente donde se almacena alimentos porque también las compras son industriales como no es como que tienen un supermercado ahí al lado surten demasiado y tienen cuarto frío para guardar y tienen demás tienen estos tanques como pipa de diésel también para estar abasteciendo lo que necesitan las camionetas y demás eso es el casco del rancho donde está todo tienen un taller mecánico también porque ahí mismo reparan todo ahí mismo hacemos cambios de aceite de los vehículos ahí mismo soldas cuando tienes que hacer cosas todo lo otro es el rancho es ríos es montes montañas y demás entonces cuando arribamos estas partes lejos tenemos corrales móviles así como ponen vallas en los conciertos que pones imagínate eso pero como si fueran vallas para corral entonces armas tú estas estaciones los procesas ahí y los que cumplen con las características del pedido lo suben en trailers tienen trailers propios ahí mismo para mover el ganado dentro del rancho entonces lo suben los que si cumplen estos 400 cumplen lo suben y se los llevan ya al corral principal en el casco del rancho entonces te levantas todo el día a las 5 de la mañana hacías este tipo hacíamos este tipo de cosas tenías un break a media mañana que ellos le llaman smokeo donde comes unos bocadillos más este te vas a trabajar otro rato luego tienes lunch muchas veces lunch si estás trabajando tienes días que le llaman de mustering que es ir a rear a cielo abierto y días de processing o yard work que es cuando ya los juntaste y ahora sí bueno vamos a vacunar vamos a medir los días que estás procesando regresas al campo del rancho porque está muy cerquita caminando hasta 5 minutos y comes ahí cuando estás haciendo mustering guarreando te llevan te llevas tu lonche y lo traen en los boogies entonces es break y literalmente tienes a los 400, 500 vacas y toros ahí y los tienes rodeados te das cuenta que yo estoy con mi moto aquí y tú estás allá con tu boogie y tú todo para que no se vayan y entonces se traen en corrales no ahí todavía no es cuando te digo que lo estás trayendo del río y posesora del lonche entonces entre todos los tenemos ahí como medio acorralados y uno de los boogies que trae los lonches de todos va hace cuenta viene conmigo y me da mi lunchbox y se va con el otro que está allá y su lunchbox y ya y luego ya todos nos quedamos comemos terminamos bueno listos recoge lunchboxes y otra vez nos llevamos todos como cerrea es vas nada más como atrás de ellos y solitos ellos van caminando hacia donde vas como empujando por acá no por acá no y se van siguiendo derecho eso es ok no se pueden poner agresivos o algo así algunos la gran mayoría son muy dóciles pero de repente si tenías estos toros o sea yo tuve allí un par que te quieren corrales y te dejan venir entonces tú en la moto estás tratando así medio de esquivar y sí puede haber accidentes de hecho el dueño del rancho cuando yo estaba allí tuvo un accidente que lo cornó el chamorro un toro y le perforó el chamorro y operación y todo pero a ver y tú llegaste sin saber nada ya llegué sin saber nada aprendiste o sea todo como era el proceso que te lo enseñaban te decían sabes que carnal tenemos que soldar esto te daban chance de aprender o sea te enseñaban o era como o suponían que ya sabías no me enseñaron la verdad es que me enseñaron todo lo único que yo sí sabía hacer era te digo andar en moto pero pues te empiezan a enseñar que a ver mira a ver los toros así acá y para soldar hazle así pero o sea es un tema muy también empírico o sea no no es como que tienen un proceso de capacitación programado y demás tú llegas y órale a ver agarra la moto y vente conmigo y vamos acá y vamos a arreglar este windmill porque para que tomen agua las vacas ellos tienen como 60 presas dentro del rancho presitas pero para que tengan donde tomar entonces oye pues se descompuso el papalote que saca el agua pues bueno a ver vamos a arreglarlo y súbete y andas cinco metros y moviéndolo averiguando todo o sea no no sabías de mecánica de nada de cosas como para decir ah mira pues así es no te ponen nada realmente fuera de tu alcance o sea no te van a decir arregla el helicóptero y luego el güey se va a subir a volar pero si te ponen te enseñan a ok como se cambia el aceite de un motor porque tú vas a hacer el de tu ah bueno mira aquí le quitas el tapón dejas que se drene todo y luego lo filtras y bla bla como cambias el filtro de aire entonces cosas básicas ahí las aprendes como se solda ah bueno pues tienes que ponerle esta cosa eléctrica acá y con la punta vas así pero también como son trabajos internos para el rancho la mayoría de las veces pues no es como que hay un control de calidad de que la soldadura quedó perfecta pues es para un corral de vacas que pues funciona y ya pero y cuando llegaste no sentías como este miedito de a ver si primero a ver si me adapto con la gente y que me pues es otra cultura otro mundo que te digan va si eres o sea si te metemos al grupo por así decirlo que digas que voy a o sea no voy a hacer el ridículo aquí o la verdad es que que digas no me voy a adaptar nunca y de regreso para mi casa o sea que que he pasado por tu cabeza lo que sí lo que sí me pasó la verdad es que siempre me sentí bienvenido de parte de comunicación no sé cuánto había eso era lo que te iba a decir imagínate pues es otro idioma obviamente en inglés que sí hablo inglés pero estás hablando en inglés australiano que es un poco diferente imagínatelo como un poco el inglés de Inglaterra de un rancho o sea si a veces los gringos tienen un acento en los ranchos un poco complicado de entender ahora en acento australiano y oyéndolo por un radio que tú tienes una moto prendida y el güey que te está hablando está en un helicóptero que también soy entonces me decían hey Santi head up north and bring two balls y yo what y lo what me daba pena que no entendía y decía otro amigo que estaba ahí en una moto de que que dijo y de que vuelves de que no ah ok ya después de un ratito digo la verdad es que eso es solo al principio del primer mes pues ya ya les agarras el acento y todo pero al principio si era un tema para mí la comunicación en ese sentido pero siempre me sentí bienvenido o sea nunca nunca tuve miedo yo en ese momento en ese viaje estaba leyendo un libro que se llama el alquimista y la verdad es que yo me sentía el wey del alquimista porque el personaje en el libro se llama Santiago y se trata de un wey que está buscando este tesoro y demás y se va al otro lado del mundo y entonces yo decía ah pues yo me vine al otro lado y yo soy Santiago y estoy viviendo mi leyenda personal y la aventura y demás y al final el libro concluye en que el verdadero tesoro siempre estaba donde él había empezado la historia y era ahí y se da cuenta que no tenía que ir al otro lado del mundo y entonces para mí también fue como este pues mi tesoro realmente es mi familia y mis amigos y mi comunidad y estaba desde ahí siempre yo me fui a tratar de buscar esta aventura allá afuera entonces dentro de esta experiencia que viví te platicaba que tuve mucho tiempo para introspectar o sea yo estaba antes de eso pero antes de eso nada más tenías comunicación con tu casa seguido tecnología sabías las horas del día sabías los días en los que estabas sabías cuánto tiempo o sea que tanto había no tanto o sea yo me conectaba no había internet o sea si había internet en el rancho en la había una así donde digo que había la cookhouse había una oficina y en la oficina tenían internet haz de cuenta pero lo usaba como cada 15 días te podías meter y veías facebook ya había facebook en ese entonces pero era 2012 este pero muy poquito o sea me metía veía dos o tres mensajes mandaba un mensaje en mi casa sigo vivo y todo bien y ya yo estando ahí lo que me decías como era tu día pues los días que eran de procesar vacas pues estás sentado literalmente como arriba del corral y esperando a que pesen aquel y lo baja entonces yo pensaba y qué quiero hacer y qué quiero hacer y hace mucho tiempo para pasar a pensar ok entonces ahí es donde está dentro del tema de introspectar qué dos cosas pensaste la primera quiero emprender algo o sea no quiero regresar a Monterrey y trabajar en una empresa en este momento y la número dos quiero que mi emprendimiento no tenga nada que ver con derecho porque las diferentes áreas que he experimentado que era el partido político la notaría pública el despacho de litigio mercantil y el área jurídica dentro de una empresa la neta no me llenan y no es lo que quiero hacer el resto de mi vida era muy monótono también el trabajo entonces me fui con esa idea de ahí después de ese viaje me aventé pues un backpackazo en Asia estuve en los Himalayas estuve en Tailandia y demás regreso a Monterrey y empiezo a ver ahora sí pues qué voy a emprender porque yo solo tenía esta idea de que voy a hacer algo y termino conociendo a una persona un poco más grande que yo yo en ese momento tenía 24 años él debe haber tenido unos 33 pero ya estaba profesionalmente en otra etapa él él era socio de una empresa muy grande de taxis y de una planta y demás y él cuando estaba más joven cuando tenía como 17 había estado en un rancho de ovejas en Nueva Zelanda y yo venía llegando del rancho ganadero de Australia y entonces hubo como que un muy buen click entre nosotros me dijo chao yo estaba evaluando opciones tenía tres opciones la primera era regresar a la empresa de la que me había ido en este programa Trainee con el ofrecimiento de terminar el programa volverme gerente y ganar un muy buen sueldo en ese momento en ese momento para mí ese sueldo era súper fregón nadie de mis amigos ganaba eso y vas a ser gerente a los 24 y ya la opción número dos un padrino mío tiene una desarrolladora inmobiliaria y la verdad es que él muy buena onda me invitó a su oficina y me dijo oye a ver qué quieres hacer tú qué te gusta hacer y le dije no pues la verdad es que me gusta el tema de vender me gusta el tema de las relaciones con las personas las relaciones públicas y me dice pues mira en este momento yo no tengo un puesto como tal de eso pero puedo ver a ver si puede haber oportunidad de algo así en nuestra empresa la verdad es que su empresa está fregón hicimos a hicieron a mi gusto el complejo el desarrollo más fregón que hay ahorita en Monterrey ok entonces ¿se puede ser? ok sí este tenía mucho la parte padre de eso era que era un trabajo custom made en una empresa muy sexy que estaba haciendo un proyecto muy fregón entonces tienes como esta parte y la tercera opción de este güey del rancho vejero este güey me dice pues mira Chavo le podemos entrar y vamos a poner algo juntos y todavía no sabemos ni qué vamos a hacer pero se almacenan que se llevaban muy bien y se caían chido hagamos algo ajá podemos hacer algo nomás que me dice pero si lo que tú esperas es que aquí haya prestaciones que mi carro y que la laptop y el celular pagado por la empresa y sueldo eso no va a haber aquí o sea vete a una de las otras empresas aquí nos vamos a tener que ganar lo que va o sea nosotros vamos a construir lo que nos vamos a ganar en total le dije bueno dame tres días nada más para decidir porque yo tenía este que era el que más pagaba pero menos feliz me iba a ser el de la comercializadora este que me pagaba bien no tanto como el otro pero era un trabajo muy sexy era un sexy shop y este que no me pagaba nada y no sabía qué iba a hacer solo sabía que era un barco hacia el emprendimiento y este güey la verdad es que yo lo admiro y si decía es un güey con el que yo quiero darle ese día en la noche me quedé pensando y dije dónde me veo yo en 10 años dije pues yo quiero tener mi propia empresa que de estas tres opciones me acercan más a eso la verdad aunque no gane dinero hoy hoy sacrifico ese sueldo pero esta si funciona voy a tener mi propio negocio y si no funciona va a haber sido como una maestría práctica sobre el emprendimiento total le hablo y le digo ¿sabes qué Nacho? me quiero subir al barco contigo vamos a dar me dice órale chau preséntate mañana en mi oficina y vamos a ver qué vamos a hacer ok no meditaste con nadie no platicaste oye estoy pensando en esto vamos a ver si qué no o sea la verdad es que ese mismo día más tarde como que yo ya tenía el espíritu yo ya sabía dentro de mí estás como racionalizándolo sí exactamente total pues empezamos a explorar diferentes opciones y analizamos cosas ¿por qué quería estar contigo este güey? ¿qué crees que vio en ti? la verdad no tengo la respuesta exacta pero yo creo que tal vez se pudo haber visto reflejado a él mismo en mí al haber venido como de este background de que bueno viene de esto y quiere emprender y trae ganas y trae drive y haber dicho le apuesto y vamos a hacer esto juntos yo creo empezamos a explorar todo tipo de negocios desde distribución de una marca de pañales reciclaje de plásticos de agricultura en Sinaloa y Sonora unas mayas sombras pero al final para ya no ser el cuento tan largo terminamos cerrando un contrato con una empresa que es la empresa el trader más grande de café verde en el mundo se llama Neumann ellos tienen una subsidiaria en México que se llama Exportadora de Café California y con ellos cerramos un contrato de distribución de café y ya nos lo dieron para aquí para el noreste de la república entonces empezamos a comercializar café y yo estuve pues ah para esto esta persona con la que me había asociado Nacho a los dos meses al mes de que montamos la empresa me dice ¿sabes qué Chavo? pues me voy a vivir a Austin voy a ser desarrollador inmobiliario ahora en Austin y yo dije pues ay wey me dice pero no te apures yo voy a estar siguiendo apoyándote desde allá en lo que necesites y yo dije pues pues órale va total yo empiezo a querer vender café y como buen emprendedor sin saber por dónde empezar me fui al súper dije ¿dónde venden café? no pues en el súper me fui al súper en el anaquel así todos los cafés y todos por regulación tienen que tener atrás elaborado por café el que sea dirección número tal y algún teléfono de servicio al cliente entonces empecé a anotar todos en mi libreta quién los hacía dónde estaba en cuál era el teléfono empecé a hablar a todos hola qué tal puedo hablar con la persona de compra sí de parte de quién de Santiago nosotros le pasamos su recado así todos nadie me contestaba nadie me recibía había una empresa que yo había buscado ya bueno para esto pasé como cuatro meses sin vender sin vender un kilo yo ya con una bodega rentada aquí en Monterrey ok nos habían mandado un embarque un trailer completo para yo tener algo de mercancía aquí disponible para poder vender ¿cuánto equivale ese embarque o sea en cuanto a 28 mil kilos 28 toneladas de café tenía yo ahí sin poder vender un kilo y yo no pues y entonces dije bueno si los güey el café que yo vendía era café verde todavía no estaba tostado dije ¿qué puedo hacer? y investigué con estos mismos con exportador a Café California que ellos podían conseguir alguien que nos tostara el café y te dije si no lo estoy pudiendo vender tostado diré verde lo voy a vender tostado tal vez ahí encuentro clientes dije ok me puse a pensar quienes pudieran ser los consumidores más grandes de café ya tostado que pudieran utilizar y contacto a una cadena de autoservicios aquí este de esas que hay en todas las esquinas y total pues resulta que uno de los compradores de esta empresa ellos imagínate que ellos estaban comprando el kilo para ponértelo más o menos en número de sí en 120 pesos el kilo de café de café tostado y yo llego y les digo yo te puedo vender el kilo de café en 60 pesos y te cuesta 7 pesos maquilar el tostado aquí con estas personas pues el comprador obviamente venden demasiado café voltea y me dice ok te doy una y tú todavía tienes ganancia con eso a ese precio seguías teniendo como quiera margen o sea nuestro margen yo venía directo de exportadora y ellos me decían este es nuestro precio y yo llevaba un fee sobre ese precio más una igual aunque le aprendías casi a la mitad del precio porque estaba haciendo un negociazo para los proveedores actuales para los que les tostaban el café a él bueno la compradora me dice oye pues te recibo en dos semanas y yo digo ah pues a todo dar voy a ir con este súper cliente ya bueno al día siguiente que me dice que me iba a recibir en dos semanas la empresa esta que yo había buscado en cuatro ocasiones para que me dieran una cita que era su proveedor actual de café tostado me marcan me dicen hola que tal Santiago oye queremos tener una junta contigo en la madre y les dije ah pues claro la verdad es que es un cliente es el más grande de toda la región aquí donde estamos pero pensaste que te iban a buscar para que ya se enteraron o pues no sé para qué pero yo dije pues yo voy a ir total voy a sus oficinas me reciben y platicando a ver platícanos qué es lo que traes y así les platico y me dicen oye pues si estamos dispuestos a cambiar de proveedor de café verde y empezarles a comprar café pero pues no queremos que haya temas de conflicto de interés que se metan con clientes de nosotros o algo así o sea como vas a ser nuestro proveedor pero también nuestra competencia y entonces básicamente sin decírmelo porque sería una práctica mal pero entre líneas fue estamos dispuestos a comprarte el café si ya te alejas de este cliente de tiendas de conveniencia y la verdad es que yo dije yo lo voy a vender al mismo precio voy a vender así el volumen de las tiendas de conveniencia más su marca propia más ellos además maquilan marcas propias de supermercados se cuenta que los supermercados más grandes de aquí que tienen su café con su marca ellos también hacen eso entonces yo dije no pues prefiero venderle a ellos y tener todo este volumen bueno eso me abrió la puerta ahí con ellos y empecé a venderles un chorro de toneladas y eso me empezó a abrir camino con otros que antes no me recibían de que es que ya es el proveedor de este cliente y ahí empecé a vender o sea con una chance que te dieron se te abrió todo con una cita que me dio el de la tienda de conveniencia eso la verdad fue lo que abrió la puerta con todos porque el otro ni me recibía antes de eso este después de eso empieza a pasar el tiempo yo sigo vendiendo café agarramos el cliente más grande que hay en todo Nuevo León que es nuestro estado el estado vecino es Coahuila también le empezamos a vender al más grande de café de allá ¿cuánto tiempo pasó? como dos años pero la verdad es que es un mercado de nicho o sea yo no podía venderte por 10 kilos yo tenía que venderte al menos un trailer yo tenía que venderte 28 mil kilos entonces la cantidad de clientes que pueden comprar un trailer o están dispuestos a eso es muy poquito hay muy poquitos jugadores yo empecé a suponer que eventualmente los de la empresa está enorme iban a querer verlo directo que es algo natural o sea iban a decir porque tengo que tener un distribuidor si ya empiezas a hacer un volumen interesante mejor lo atiendo yo directamente y nuestros contratos eran anuales cada año renovábamos el contrato entonces yo empecé a tener un feeling que eventualmente iban a querer dejar de renovarnos ese contrato y un día fui a andar en moto a la huasteca la huasteca es un parque nacional como no es tuyo si tú le echas todas las ganas para crecerlo tarde o temprano le empieza a ser atractivo ya mejor dicen pues ya quito este güey y ya me sigo con esta cabrón yo voy a andar en moto a la huasteca que es un parque nacional que tenemos aquí en monterrey y viniendo de regreso estaba una plaza en construcción estaba todavía en obra gris y tenía una manta que decía locales disponibles total yo me paro ahí y empiezo a preguntar que mi lógica ahí fue oye yo ya vendo café verde ya ofrezco el servicio de tostado si alguien lo quiere y pues cuál es el siguiente paso natural pues café en la taza poner un cafecito como los miles que hay aquí este me paro en esta plaza y les digo yo quisiera poner un café y me dicen ah sabes que ya no tenemos locales disponibles para comida o sea si hay pero para comida ya se acabaron tenemos un arrendatario que no ha pagado sus depósitos en garantía ya le dimos un ultimátum si no los paga para la semana que entra se va a liberar su local yo le dije ah bueno si se libera por favor avísen bueno ok ya me voy yo pasan dos semanas a mí ya se me había olvidado que había ido a plaza nativa y de repente me marcan a mi celular y me dicen oye sabes que pues este negocio no pagó sus depósitos ya liberamos su local ¿lo vas a querer? yo sí no tenía ni nombre no tenía menú no tenía idea de nada pero yo dije sí pues aprendo no pasa nada total termino rentando esa misma semana pagué depósitos en garantía firmé el contrato de arrendamiento y demás el local que yo renté era el local número 32 y cuando llegué estaba en obra gris y tenía un 32 pintado en aerosol azul como que para que los trabajadores que estaban ahí construyendo supieran cuando les dijeran oye ve y revisa la instalación eléctrica del local 32 ah este es entonces cuando llegué y lo vi ah pues muy bien me fui y con la que ahora es mi esposa entonces mi novia pues empezaba a ver cosas de oye me gustan esas sillas pero ¿cómo me refiere a este lugar? y entonces empecé a decir para el 32 oye y están bien padres esos platos para el 32 y se me ocurre este diseño de acomodo de mesas para el 32 total para cuando llegó el momento de ponerle el nombre por ahí se llaman el 32 mi negocio porque inició así ya 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 le salió solo ¿no? yo seguí simultáneamente vendiendo café o tu socio del café que ya no mi socio del café después de dos años me dijo ¿sabes qué Chavo? yo ya la verdad es que estoy bien enfocado en Austin estoy la verdad es que se han aventado unos complejos bien grandes de departamentos y de townhouses y varias cosas y me dijo pues la verdad dale tú le dije ah bueno está bien empiezo el restaurante y a la par llevaba los dos ahí llevaba el restaurante y la venta de café pues como a los seis meses sin saber nada de los restaurantes de nada nada todo fue empírico igual un amigo que es chef este me dio una yo iba a hacer el menú solo según yo y mi esposa me regaló de cumpleaños una consultoría de un chef y contrató a un amigo mío que es chef y ya pues nos cobró la verdad súper bien y empezamos con este menú inicial y luego la verdad es que de ahí a la fecha vamos en la versión número 25 del menú o sea que ya ha cambiado miles de veces este ya ha sido todo en base a ir probando la verdad soy bien foodie este en hacer pruebas sabes que si nos gusta vamos a cambiar la salsa vamos a agregar este platillo sabes que ahora están de moda todos los toasts bocado toast bla bla pues nos vamos a meter o vamos a sacar esto que ya la verdad no jala mucho el punto es operando estos dos un día me dicen sabes que pues vamos a tener una junta en Veracruz donde está esta empresa y vamos a revisar los resultados yo me los empecé a oler y van a decir van a querer estos güeyes ya sacarnos de la jugada bueno sacarme de la jugada voy a Veracruz efectivamente me dicen sabes que pues ya se acabó este cuento ya lo vamos a agarrar nosotros directo y les digo por favor o sea yo les he desarrollado el mercado este pues no no me corten y me dicen total logré negociarles un año más de renovación del contrato ya sin sin espacio físico aquí me dijeron ok pero este año ya no hay oficina y bodega ni nada puedes vender todo directamente tú y lo canalizas con nosotros para embarques y logística y demás bueno está bien así le hice pero yo ya sabía que ya tenía fecha de caducidad ya tenía fecha de caducidad tenía un cronómetro así entonces ok empecé a ver qué iba a hacer dije pues ya tengo restaurante pues me voy a meter más de lleno en los restaurantes voy con mi esposa a un viaje San Francisco y conocemos una pizzería que tenía este estilo tipo subway donde tú ibas avanzando y eligiendo los ingredientes al final te lo metía en un horno y tres minutos después estaba lista y estaba en tu pizzer dije pues aquí yo creo que hay mercado para poner algo así tenía algo de dinero ahí y decido rentar un local que era mi autovecino ahí mismo en la plaza y desarrollé la marca el concepto y demás con mi presupuesto yo dije pues si me alcanza pues como toda buena obra me acabé el presupuesto que tenía iba a la mitad y dije pues vendo mi moto vendo mi camioneta vendo lo que tenga termino de pagar esto para que arranque y luego ya que arranque me vuelvo a comprar un carro lo que sea entonces yo pongo en un grupo de amigos de las motos oigan estoy vendiendo mi moto bla 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 y me preguntan ¿y por cuál la vas a cambiar? y yo contesto de broma por dos mesas refrigeradas y un horno de piedra y un amigo mío que está en ese grupo que es restaurantero y tiene un grupo muy grande socio mayoritario en el grupo más grande yo creo aquí de comida china y japonesa y así me escribe por fuera y me dice ¿es en serio chavo? y le digo sí y dice pues desayunamos mañana y le dije claro vente a mi negocio al 30 de mes total le platico le enseño el local que estaba ahí al lado y dice pues yo le entro de socio contigo ya no vendas tu moto ya no esto yo te voy a enseñar cómo le hacemos y dice total para no ser el cuento más largo me termino asociando en esa marca con él abrimos tres sucursales de esa marca con haz de cuenta que él y yo éramos como los socios operadores y involucramos unos socios inversionistas cada uno abrimos una en Plaza Nativa otro en el Barrio Antivo otro en unos lugares aquí de Monterrey yo a la par abro por mi cuenta otra sucursal del 32 en otra plaza nueva y luego me invitan de como socio de la parte de la comida en un bar que estaba en el centrito que es como esta área de discotecas y fiestas en Monterrey y la verdad es que empecé a meterme ya lleno en eso cuando se terminó el contrato ahora sí yo ya estaba lleno en restaurantes pero en uno de ellos por ejemplo en esta marca nueva nos fue pésimo o sea estábamos perdiendo dinero todos los meses entonces ¿por qué? ¿qué crees que fue? o sea nuestro local te pagaba una renta muy cara yo creo que el mercado no estaba listo para ese concepto o sea la verdad es que nosotros aquí al menos en México creo que el tema de las pizzas al menos en ese momento era una comida muy de a domicilio de consumir en tu casa de también era una comida grupal nuestro concepto eran pizzas individuales siempre una pizza como que siempre es algo compartido y demás tan es así que el concepto acaban de traer en Monterrey un grupo muy grande que tienen marca de hamburguesas y de alitas y demás trajeron uno que se llama Pizza Rev y tampoco funcionó en Monterrey aunque es una franquicia enorme en Estados Unidos y demás porque siento que nuestro mercado tal vez no es una oferta tan atractiva básicamente éramos algo similar yo me meto a este tema de los restaurantes y empiezo a explorar por ahí en 2016 es cuando te digo que me empiezo a familiarizar con el tema de blockchain cripto me empiezo a interesar y me involucro como a un tema de comprar yo inversionista y lo que ya te platiqué cuando empiezo a subir pues le empiezo a poner más los ojos esto está súper bueno vamos a poner una oficina yo venía ya de la experiencia de tener dos negocios de estar vendiendo café y operando el restaurante y dije ah pues si puedo pues si puedo pues tengo el restaurante y medio delegado ahí o sea como que tenía un gerente de operaciones que también el delegado además me terminó robando un dineral este gerente y demás pero bueno así es como me involucré con esto con la pandemia que se nos vino hace ya dos años terminaste abriendo cuántos restaurantes en esa época abrí abrimos tres restaurantes de esta marca de pizzas abrí tres restaurantes del 32 y luego abrí un un sedis para empezar a abastecer los restaurantes con la pandemia se me pues se puso muy difícil estuve dos meses completamente cerrados pero pues con una nómina son muchos colaboradores son rentas con algunos logramos negociar rentas para que oye dame tantita prórroga descuento y demás pero yo empecé a explorar opciones y y bueno regresamos a trabajar dos meses después después de dos meses cerrados con puro servicio a domicilio y yo decidí que iba a hacer nuevas marcas para abarcar más espacio del servicio a domicilio mi marca el 32 una no comunica directamente que te vende si yo tengo el 32 no sabes si son italianos si es americano si es mexicano si es que y dos tenemos un menú muy amplio y diferentes segmentos nos identifican por diferentes cosas hay gente que nos identifica como un lugar de desayunos porque como estamos a la universidad iban en su hora libre y siempre era chilaquiles y cosas así enchiladas huevos waffles etc hay gente que nos identifica como un lugar de hamburguesas porque la verdad es que tenemos hamburguesas muy buenas entonces tenemos unas ensaladas también bien ricas pero cuando alguien me identificaba como un lugar de hamburguesas y estaba dieta quería pedir una ensalada nunca se iba a meter o sea tú nunca te vas a meter a un restaurante igual de de la mejor hamburguesería a pedirle un desayuno vas a buscar un lugar de desayunos para pedir eso entonces hice marcas de nicho hice cinco marcas adicionales ok este que una está enfocada en desayunos todas a domicilio todas a domicilio una enfocada en comida saludable son muy comunicativas o sea la de comida saludable se llama greens y vendemos ensaladas y wraps y paninis y la otra tiene un nombre ahí de brunch entonces pues te comunica el mismo nombre que es de desayuno y sabes que venden así exactamente entonces a lo que voy con esto yo lo que mi intención con esto fue una tener marcas de nicho que cuando alguien ya se le antojara algo saludable fuera una opción desde que me veía en el nombre y en la imagen en la aplicación ajá y número dos lo que le llaman digital real estate tú te metes a tu rapi y si yo tengo solo el 32 y hay 100 opciones yo tengo uno de 100 opciones que tú tienes para pedir de 100 espacios ajá si tú tienes 100 y yo tengo 6 por las probabilidades de que pidas conmigo incrementan un poco entonces ahí también por eso desarrollé estas marcas adicionales para optimizar los recursos con los que yo ya contaba yo ya pagaba una renta yo ya pagaba una nómina yo ya tenía refrigeradores estufas todo el equipo pues bueno agregué nomás más ingredientes a nuestro inventario desarrollé nuevos menús nuevas marcas y los operamos desde nuestros mismos restaurantes sale la comida del 32 y de estas marcas adicionales pero las personas cuando piden pues ven una marca adicional la verdad es que ahorita es una práctica ya bastante común a raíz de la pandemia ¿era común o no? ¿cómo se te ocurrió hacer ese tema del espacio? empezaba y yo lo leí en algún lado la verdad es que desde Collective Academy que fue todavía como un año y medio antes de esto en uno de los proyectos yo hice un proyecto que era un poco distinto el concepto pero era rentar una bodega y por qué no tener estos espacios dentro de la bodega de diferentes cocinas yo ahí lo había visualizado como si tienes diferentes equipos y si tienes diferente personal y demás pero todo sale del mismo lugar y eficientizas y la verdad es que eso terminó transformándose no en una bodega sino en mis mismos restaurantes y en aprovechar los mismos recursos que ya tenía ok ahí salen estas nuevas marcas pues pasa un poco más el tiempo y yo ya había otra vez empezado a explorar este tema del web 3.0 y traía la cosquillita en estos dos meses que estuve completamente cerrado me di el tiempo de empezar a explorar otras cosas ok y perdón y el tema del restaurante era lo que te esperabas o sea dijiste ok hay lana este porque aparte tú o sea no venías del tema de decir ok bueno es que yo soy chef o siempre me ha gustado entonces tengo este sueño ¿no? y tal tú vienes más como del lado de es una oportunidad y es como el siguiente paso lógico como decías de yo suministro el café yo lo puesto se dice pues yo lo sirvo o sea ya más por ahí más que por este sueño entonces claro que te esperabas no la verdad es que como dices yo no era porque fuera mi pasión per se mi pasión per se creo que es el emprendimiento o sea yo me ponía feliz o sea vendiendo vasos o vendiendo chilaquiles para mí era tenemos una persona de recursos humanos y entonces me sentía como niño de navidad de que ok entonces ¿qué funciones va a hacer y qué programas va a hacer para la gente? y bueno vamos a meter un nuevo sistema entonces al final el producto per se o la operación no es que yo como dices fuera chef era toda esta emoción e intriga de ir avanzando ir creciendo de ir de cierta manera institucionalizando el negocio este pero pues sí o sea si era algo de lo que me esperaba por es un negocio muy demandante es muy intensivo tanto en cantidad de personal cantidad de clientes no es lo mismo un ejemplo si tú vendes un millón de pesos en dos transacciones porque vendes carros y cada uno cuesta 500 mil pesos a que tú vendas un millón de pesos vendiendo platillos de 100 pesos interactuaste con 10 mil personas entonces esas 10 mil todas tienen una opinión y si les fue bien o les fue mal y si la atención al cliente entonces es muy intensivo en ese sentido a ver a todo esto cómo le debe hacer alguien si alguien está escuchando dice estoy pensando hacer un dark kitchen porque también así como el tema de los NFTs también dark kitchen se puso de moda y todo el mundo dice quiero tener un restaurante donde rente una cocina o desde mi casa o tal que dices tú mira esto si vale la pena esto no empieza por aquí o sea cuáles como los pasos que tiene que tomar alguien o los insights que dices pon atención en esto hoy por hoy empezar un dark kitchen es muy barato porque puedes hacerlo más bien puedes probar el concepto muy barato anteriormente tenías que montar un local y hacer una inversión fuerte y demás para probar si iba a funcionar o no tu concepto hoy algunas aplicaciones te permiten hacerlo incluso aunque sea desde tu casa o sea tú puedes registrar tu casa como el domicilio donde se preparan los pedidos y puedes iniciar también sin equipo muy complejo o sea puedes ver y tienes la facilidad a diferencia de cuando tienes un restaurante un local que pues pones un horario y medio lo tienes que mantener porque si llegan clientes o no pues aquí si se te acabó lo que estabas vendiendo tú le puedes picar off por ese día y ya nomás no le apareces a la gente como disponible en eso entonces se vuelve relativamente sencillo probar si va a funcionar tu concepto si ya lo probaste es decir ya hiciste tu marca ya hiciste tus platillos y empiezas a tener ventas recurrentes y la gente le gusta cada vez vendes más ya puedes probablemente pensar en dar el siguiente paso que sería ahora sí salirte e ir a buscar un lugar tienen ahora estos lugares de dark kitchens donde te subarrendan un espacio pequeño son bodegas a veces de 15 metros 20 metros cuadrados preparadas tú tienes que poner tu equipo pero ya tienen preparaciones que para la campana y para las instalaciones y la trampa de grasa y tienen servicios compartidos generalmente como la fumigación como el internet etcétera sin que te cueste tanto o sea la renta de algo así es mucho más barata que la renta de un local tradicional también puedes buscar que tu contrato pues tenga algunas cláusulas que te sean amigables en el sentido de que tu concepto no funcione y demás y también algo que te permite hacer un dark kitchen es puedes iterar muy rápido puedes cambiar el concepto sabes que ya me di cuenta que no está funcionando vender no sé comida tailandesa en Monterrey pues bueno no pasa nada puedes realmente crear otra marca nueva que puedes mandar a hacerla con un diseñador gráfico y demás o puedes meterte a algún servicio como Canva o como Fiverr y pagar 10 dólares por otro nuevo logo hacer un menú y probar a ver si funciona entonces pues creo que es una gran ventaja para la gente que está en queriendo incorporarse a la industria culinaria de poder probar sus ideas y poder probar el mercado de ser en chiquito ajá oye pero a ver algo menos tensión dices puedes empezar desde tu casa no ponen así ya es como antes cuando empezabas con Uber o lo que fuera te decían no vetamos o sea evaluamos a todos a los conductores y tienen que pasar pruebas de tal aquí puede que me esté comiendo algo que alguien hizo en su casa no con las medidas de sanidad adecuadas podría pasar o sea no quisiera decirte que pasa yo no sé las políticas de rápido así pero a mí pues nunca me ha tocado ver que las aplicaciones como tal hagan esta inspección real o que te pidan estas fotos no me vayan a sacar de sus aplicaciones por favor Uber rapid pero a lo que voy es pues el proceso tal vez no está tan verificado ok no sabía eso o sea no hay así como no te puedes meter y la verdad es que en algunos es muy evidente si tú abres la aplicación y la das para abajo vas a ver algunos que dicen tacos Juan y algunos que están con falsa fotografía algunos que las fotos están hechas con los pies pero la verdad es que pues como decimos tiene pros y contras o sea también si quisieras que todo el mercado esté ya súper elaborado y sofisticado y con infraestructura pues le quitas la oportunidad a muchos chiquitos que esto es lo que está tratando de hacer o sea como poder abrirlo a las masas no atención ese dato no sabía que podías empezar el día de mañana ¿cuándo tardas en darte alto en una aplicación o sea teóricamente no es lo correcto no es lo que debe suceder a lo que digo es algo que sucede o sea es algo que yo no sé si haga trampita o no no es la recomendación pero imagínate que dijeras tú quiero meterme en esas madres ¿cuánto tiempo me tomaría si yo hoy ya tengo una receta o sea es que hago hamburguesas bien chingones en mi casa pero son para mis amigos y tal y si quiero empezar a venderlas en una aplicación de estas ¿cuánto tiempo me toma? ok la última vez que yo hice este proceso fue hace dos años entonces no sé qué políticas cambiaron pero la última vez que yo hice los procesos tal vez rondan entre dos semanas los más rápidos como darte de alta ajá como darte de alta que tienes que mandar tus logos y tu menú para aprobación y para que lo carguen y te piden que mande a tu estado de cuenta bancario dónde vamos a depositar lo que vendas por aquí y demás unas dos semanas los más rápidos y probablemente hasta dos meses los más lentos ok este sé que Rappi por ejemplo puso ahora un sistema no lo he usado pero para aperturar nuevas sucursales tú directamente desde la plataforma o sea yo que ya tengo una marca de alta podría agregar una nueva ubicación de mi marca de una manera que entiendo que es mucho más fácil pero no lo he sí porque en teoría ya estás dado ya existes un sistema ya estás como validado a ver otra cosa para no pasar todo el proceso exacto ok a ver qué vamos a poner qué vas a vender o qué digo no no me dio atención yo pensé que tardaba más tiempo pensé que era más complejo siempre me ha dado curiosidad cómo funcionan los negocios en los que no estoy y entender empiezas a ver esta oportunidad o lo que dices pues puedo hacer marcas a ver qué ¿no? y te haces como si te haces cinco marcas y la que mejor pega te quedas con esa y empujas más sin invertir tanto y ni siquiera vierte al grado de registro la marca y me espero cuatro meses seis meses hasta que me den del INPI que sí está validada y tal porque pues así como la hiciste la puedes cambiar de un día para el otro y está cabrón este es muy buena oportunidad y como dices habrá que probar un día voy a probar así de cada cosa voy a hacer un experimento este ahí te va Chau quiero pasar la parte de preguntas concretas porque podríamos hablar un montón de cosas más y probablemente después hablemos más tengo mucha curiosidad de algunos temas que no abordamos pero estamos cortos de tiempo entonces buenas preguntas concretas ya la conoces creo que ya escuchaste todo algunas veces antes no sé si preparaste algo o no pero ahí te van primera pregunta ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? no puedo ponerle las palabras literales pero como el planear todo antes de ya hacerlo no digo que no planeen pero me ha tocado ver muchos proyectos no ejecutados por sobre planearlos y a mí mi experiencia ha sido también muy del otro lado el aventarme y sobre la marcha vamos haciendo y construyendo y demás y creo que un balance en eso ¿cómo lo haces? porque ahora que lo mencionas a ver la última vez que leo contigo platicamos de oye pues vas a dar estos servicios a la gente que quiere hacer web 3.0 te decía oye si alguien que yo conozco quiere hacer una colección de NFTs tú podrías ayudarles y si puedo tal y no sé si esto fue hace dos semanas y a ti eres montada una página chingona bien armada con todas las descripciones de las cosas con el tema del curso le piqué a ver qué pasaba y ya hay una acción de me das la información que digo ay cabrón muy rápido estás ejecutando cada una de estas cosas ¿cómo le haces? o sea contratas gente tienes equipo lo haces tú solo ¿cuál es tu proceso en ese sentido? y no de las preguntas concretas pero la verdad es que investigo trato o sea meto las manos trato de ver cómo poder hacerlo yo si no lo puedo hacer yo itero y muchas veces lo que trato de hacer es el lo que le llaman el MVP que es el minimum viable product que yo puedo sacar en este momento ya si funciona construyamos más contratemos más personas hagamos esto metémosle más dinero pero inicio por esa parte de hacer un MVP lo más rápido posible para tratar de probar el concepto ok ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? yo creo que el tratar de cuestionarme las cosas a veces de más largo plazo o sea alguna vez alguien me dijo algo así como el Santiago de 90 años ¿qué opinaría de esto? o sea ¿qué decisión te hubiera sugerido tomar o algo así? y siento que a veces te ayuda a darle perspectiva a las cosas a decir o sea es que esto no era relevante o esto sí es importante en tu vida ok también te va a dar velocidad de hacer eso ¿no? porque te dejas de cuestionar las cosas que no son tan trascendentales y dices bueno pues hacemos 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 y si ves cuáles son las que valen realmente la pena ¿no? digo esto lo que me acabas de decir a mí sí me hace un muy buen consejo que debo de retomar antes lo hacía no que lo he dejado de hacer y gracias ¿cuál es un consejo que antes tú dabas como bueno y que ya no darías? por mi tolerancia al riesgo como que yo era muy de ya hazlo aviéntate y ahora sí lo hago pero como que ya les digo a ver nomás piénsalo bien que sea algo que tú estés convencido como que antes también un consejo más que un consejo yo antes daba un consejo directo o sea yo antes decía compra bitcoin va a subir y he aprendido a que no o sea mejor es yo opino esto de bitcoin yo he visto esto este pro y este contra pero ahora trato de que el consejo que doy es informar para que la persona tome la decisión antes yo sugería una decisión creo que eso es algo bien equivocado ok ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? que esto esto sí va a cambiar en el futuro o sea que sí muy probablemente va a ser una realidad que ahorita lo vemos muy lejano y muy utópico todo el tema de web 3.0 todo el tema de blockchain y su aplicación real el tema de metaverso o sea yo sí creo que que no es tan lejano como lo vemos no es tan utópico como creemos ¿tú qué crees que va a ser este tema del metaverso? o sea ¿cómo lo visualizas? el metaverso como yo lo entiendo es un internet inmersivo y pueden ser muchas cosas o sea puede ser un videojuego ahorita vivimos en un internet 2D es decir tú experimentas la compra que haces en una pantalla llámese tu laptop llámese tu celular pero es plano ves Netflix o cualquier cosa que veas en una televisión que es plana o juegas un juego en el metaverso sería inmersivo en el sentido tú juegas un videojuego donde tú tienes unos gogles y estás dentro de un espacio que igual dispara el monito pero en vez de que tú lo veas plano pues tú te volteas y lo ves o la experiencia de compra tú ahorita te metes a un Amazon y tú le das scroll down me gusta esta chaqueta y le picas y ves la foto igual en 2D y la compras probablemente y no digo que así vaya a ser necesariamente pero son ideas de este internet inmersivo tu experiencia de compra cambia y tú puedas ver el catálogo de chaquetas en diferentes colores y ya bueno me gusta esta o verla tridimensionalmente o algo así este creo que probablemente temas de interacciones laborales de que un zoom ahorita nos vemos y veo tu cara probablemente podamos estar en una mesa sentada de este tipo viendo una presentación aquí tú y yo platicando tú desde tu casa y yo desde la mía pero en el mismo espacio creo que digo no sé si exactamente vaya a suceder así pero este es este es el metaverso y estos mundos no hay un solo metaverso ok son varios o sea tú puedes tener el metaverso como tal es este ecosistema que hablamos inmersivo y facebook está desarrollando el suyo y tan es así que se cambió el nombre a meta pero ellos están haciendo es como decir pues es esta red social es este espacio donde tú vas a poder coexistir y ellos van a tener estos edificios o juegos o lo que sea que tengan allá adentro y otras personas tú y yo podemos crear otro metaverso donde es otro espacio y la gente construye otras reglas otras reglas ajá en las reglas del mundo descentralizado una cosa no por ser metaverso significa que es blockchain no descentralizado ok son cosas diferentes que en algunos proyectos se juntan este pero en algunos no o sea por ejemplo el meta pues no tiene nada que ver con con temas de blockchain ni de que la comunidad es dueña del proyecto ni de más simplemente que es esta experiencia inmersiva ok que que es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería yo creo que ya te conté todo lo de que fui vaquero en Australia por ejemplo es algo que todo siempre que sale ese tema me dicen como como hiciste eso o así ok este si yo creo que eso pudiera ser o también por ejemplo que fui a Lebre y estuve 13 días en la montaña como que a veces son cosas que cuando las platico me dicen como tú no porque estuviste 13 días en la montaña porque porque fueron 13 días porque así es mi luna de miel con mi esposa cuando fuiste con Karen fui con Karen fui con mi esposa y cuando estábamos planeando la luna de miel a donde nos íbamos a ir la verdad me encanta la aventura y y entre más grande el challenge más me atrae o sea si me dicen vamos a ir a la montaña más grande entonces yo dije quisiera hacer un reto fregón durante nuestra luna de miel y Karen que decía yo pensé que iba a descansar y Karen se subió al barco o sea me dijo obviamente ok pero también tenemos que tener esta parte de relajación y pasarla toda entonces dentro del itinerario nosotros nos fuimos a Nepal y en Nepal tomamos un vuelo la ciudad principal de Nepal se llama Kathmandú y de ahí vuelas a un lugar que se llama Lukla lo pueden googlear ahorita si ponen Lukla Airport les va a salir World's Deadliest Airport o sea el aeropuerto más mortal del mundo porque la pista está en una montaña y es bien cortita y está inclinada entonces los aviones aterrizan así y con la misma gravedad y toda la montaña se frenan y también el despegue inician aquí y entonces van y de repente como que caen al vacío y ya salen a volar y también es peligroso por la altura a la que está y muchas veces las condiciones climáticas pues son hay nubes y demás cuando nosotros fuimos ya me estoy desviando ya no dije por qué pero bueno cuando nosotros fuimos nos tocó que había mal clima si ven de verdad el aeropuerto del que les estoy hablando no van a pensar que es un aeropuerto van a pensar que es una central camionera de alguna ciudad mexicana no muy grande y van a decir como que aquí es el de los aviones pero bueno ¿cuánta gente va en ese avión? son aviones chicos yo creo que unas 20-25 personas se siente todo este sí llevaban 7 días de no poder volar cuando nosotros llegamos y teníamos nuestro vuelo programado para ir a Lukla que es donde inicia este trek este camino para llegar al campamento base del Everest dijimos bueno pues lo que pasa ahí es que no pierdes tu vuelo te lo cambian para otro día y tienes que estar ahí en el aeropuerto sentado para cuando digan ya están las condiciones climáticas órale nos vamos oye pues el día siguiente igual el vuelo cancelado y decimos mi esposa y yo oye pues la verdad nosotros ya no vamos a tener tiempo si nos esperamos otro día a ver si mejoran o no las condiciones de poder llegar al base camp para hacer todo el recorrido regresar para tomar nuestro nosotros tenemos otro vuelo que nos íbamos a ir a Tailandia de luna de miel dijimos vamos a perder ese entonces que hacemos y había una opción entonces yo me puse en el aeropuerto y dije que opciones hay para llegar a Lukla y había dos opciones más una puedes llegar en la avioneta a este aeropuerto mortal dos puedes hacer una caminata se cuenta que te dejan en carro en otro lado pero es una caminata como de 10 días para llegar a Lukla y de ahí empieza y la tercera es en helicóptero y dije ¿cuánta gente cabe en helicóptero? no pues 6 personas ok ¿cuántos son? pues yo nomás iba con mi esposa entonces yo ya sabía que había muchos turistas desesperados todo el mundo que va a Karnandú que va a Lukla es porque va a Lebrecht y todos son así medio escaladores y todos traen sus hiking boots entonces yo me paro en el aeropuerto ahí de Lukla les digo hey estoy en inglés para que me entendieran pero les digo básicamente oigan vamos a rentar un helicóptero tenemos 4 lugares ¿quiénes les interesa? una pareja de Singapur levanta la mano nosotros y otros no nosotros pues aquí entre todos hicimos una coperacha la verdad no era tan caro o sea nada más caro de lo que es lo pagamos y nos fuimos en helicóptero igual fue una aventurota llegar ahí este y sí la verdad es que tú caminas nosotros caminábamos es como tampoco se imaginen que estábamos en la parte del hielo donde estás amarrado con un piolet un martillito así la parte de nosotros era más como ir a subir una montaña donde vas subiendo hacia Chipín que hacia la M etcétera en otros lugares pues imagínense cualquier trek o hike que haya cerca de su ciudad pero por muchas horas por varios días o sea el día que menos caminamos yo creo que fueron como 6 horas de trek y el día que más fueron 14 horas entonces así y vas durmiendo en varios pues no son pueblitos son como checkpoints que hay en la montaña Karen nunca había hecho algo como esto Karen nunca había hecho algo como esto y que dijo se subió al barco desde que lo platicamos o sea lo teníamos en mente hubo tiempo para procesarlo mentalmente porque lo decidimos pero entrenar o algo 8 meses pues más o menos no tanto o sea al final pero que decía ya o sea estás mamando o decía que chido estando ahí físicamente pues todo está increíble está bien padre pero la verdad es que hace frío y duermes en un cabañito así y en un momento toda el agua está larga o sea toda el agua viene de deshielo literalmente la que hay corriendo entonces si te quieres bañar el agua está a un grado cero grado entonces en un momento pues cuatro días sin bañarse y por luna de miel entonces como esta parte pero ya que bajamos es guau quiero volver y nosotros todavía decimos en algún momento cuando tengamos hijos y tengan cierta edad queremos volver a ir al Everest y volver a hacer ese hike ok que bien a ver rezando libro película documental pieza arte que haya marcado un antes y después en tu vida libro cualquiera de estos dos el alquimista que te platicaba por el momento que yo estaba viviendo en mi vida y sapiens se me hace un libro increíble como que me voló la cabeza documental es que hay pero tiene que ser la fuerza que he dicho me marcó un antes y un después o bien marcado por X razón puede ser película puede ser pieza de arte si pues la verdad en este momento no te diría uno en específico ok si tuvieras que si pudieras saber la respuesta a cualquier pregunta si la respuesta absoluta a la pregunta que sea que preguntarías que sigue después de la vida o realmente como se originó la vida o sea entiendo todas estas explicaciones del Big Bang o la evolución pero que realmente que sigue ok tienes rutinas diarias cuáles son si particularmente ahorita acabamos de empezar mi esposo y yo también un programa con una coach este me gusta empezar mis días con ejercicio ahorita tres días de la semana estamos con esta coach antes que no estaba eso hacía mayormente bicicleta me encanta el ciclismo este y luego la verdad es que inicio con ejercicio regreso a qué hora se levanta normalmente a qué hora más o menos varía por ejemplo mis amigos ciclistas son súper tempraneros en ocasiones tenemos horarios de vernos a las 5.40 de la mañana en un punto y para yo poder llegar ahí me levanto 4.50 porque me voy rodando desde mi casa entonces me levanto y en lo que me cambio la maestra la coach con la que ahora hacemos ejercicio empieza la clase a las 7.30 de la mañana entonces no tengo que despertarme tan temprano pero empiezo con ejercicio me gusta el desayuno es una parte importante de mi día entonces generalmente desayuno y me gusta hacerlo como con calma y poder platicar con mi esposa es donde qué te espera en tu día esta es una pregunta que nos hacemos siempre mi esposa y yo y la verdad es que después de ahí mis días son muy variables o sea como puedo estar viendo algo de algún proyecto en específico ahorita que traiga de web 3 o tal vez tengo algún tema del restaurante que revisar algunos reportes entonces varía mucho y sí la verdad es que dentro de mi rutina es el iniciar con ejercicio el tener mi momento en la mañana con mi esposa y todo lo demás es variable ¿Cómo evitas quemarte? ¿Cómo evitas saturarte y decir ya bajo un sote ¿Cómo lo evitas o cuando lo tienes ¿Cómo sales de eso? La verdad es que creo que mucho es mental work es realmente considerar lo mismo de empezar a cuestionarme si lo que me está quitando la paz en ese momento es algo que valga la pena en el largo plazo o sea no ahorita no a ver si esto jala me va a afectar o no me va a afectar y si no jala también me va a afectar pues ya no pasa nada y como que me ayuda mucho ese proceso mental Ok Última pregunta de todo lo que has vivido tanto en lo personal como en lo laboral has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes ¿Cuáles serían? El no tengas miedo de iniciar algo nuevo o sea no te esclavices más bien a lo que has venido haciendo hasta ahorita siempre estás en un momento correcto para hacer un cambio en tu vida llámese lo que tú quieras hace rato hablábamos dejar de fumar cambiar de industria tomar decisiones difíciles pero sí no te amarras por eso yo creo que eso sería uno él itera y explora o sea la mayoría de los planes que hacemos cuando se enfrentan con la realidad nunca van a funcionar entonces el que ya tengas ese mindset de que el plan perfecto no existe lo voy a seguir construyendo sobre la marcha voy a tener una base pero sobre eso voy a mejorar y disfruta lo que sea que hagas o sea la verdad es que si no te está haciendo algo pues que te llene realmente cámbialo algo estás haciendo mal inflaciona lo que se